¡Ay, no! Denme un segundo, esto es todo en vivo Les canto una canción No sé qué en la sierra morena Cielito lindo Vienen bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo De contrabando Listo, señores y señores Es que no había puesto a grabar el programa, mi querido Cristian ¿Cómo estás? Buenos días Muy bien, buenos días ¿Cómo estás pasando tu mañana? ¿Qué nos cuentas? Feliz año de nuevo chino, cerdos ¿Ok? Es el año del cerdo Yo dije, alguien se levantó con el pie derecho No, ayer comienzan las festividades Ah, ¿cuándo comenzaron? ¿Hoy? ¿Ayer? Ayer Ah, mira Ah, pues felicidades a toda la gente que sigue el calendario chino ¿En qué año están en el calendario chino, querido amigo? No estoy seguro, pero No, ya, o sea, como lo doble del nuestro Sí, por ahí, ¿no? Sí Son los calendarios más añejos junto al Al hebreo, etcétera, ¿no? Pero muchas felicidades Pues qué gusto Que su año esté lleno de dicha y de Y de otros sentimientos positivos Es que bonitos deseos Siempre tienes las mejores palabras para Tus escuchas Muchas gracias Y para ti también que sea un año excelente Fructífero Apoteósico Yo creo que sí Yo creo que va a ser un buen año Un buen año del cerdo Un buen año del cerdo Pero eso lo Ahí siempre me confundo con El calendario y el horóscopo chino Ajá Porque es como Los horóscopos son anuales, ¿no? Entonces Siempre que leo así como Horóscopo chino Este año Sí Te va a funcionar tal cual No sé X, Y, Z Dinero, amor Todo lo que te prometen los horóscopos Sí Nunca llega Pero No, no, no Puede ser que llegue o no No importa Pero Pero es anual Entonces todos tenemos que esperar Ajá O sea, por ejemplo Este año que es del cerdo ¿Tú eres cerdo? No, yo soy perro Yo soy rata, por ejemplo Es curioso que todos los Tanto en el horóscopo como en el año Cada animal del Del calendario chino Que por cierto es lunar Ajá Bueno, tienen varios calendarios Pero el más importante es lunar Todo eso Todos los animales se los comen O sea, en la realidad Bueno, menos el dragón Porque no existen los dragones Pero No hay nada Tal vez se los comieron hasta el cansancio Sí, no hay nada que los chinos En su ovni carnivoría Ajá Coman Es curioso, ¿no? Que te comas a lo que Lo que amas Sí, comen rata Sí, comen rata Comen Perro también Mucho cerdo Cerdo Res Carnero Qué rico es el cerdo, ¿no? De lo que como Creo que es lo que menos me gusta Ah, ¿sí? Sí Ah, mira, fíjate La carne que más me gusta Es la de cordero, de hecho Pero es muy fuerte y Es un sabor muy rápido Sí Y costosa Sí, sí Ajá Entonces, bueno, pues estamos aquí para hablar de ¿Qué más? De China, por supuesto De China, evidentemente Feliz año chino Ajá Cool ¿Qué te depara el año del cerdo, mi querido Cristian? Pues grandes retos y grandes... Seguir trabajando Seguir trabajando Seguir luchando por México Con su gente, sus sabores Salir adelante por los nuestros Hombre Querido amigo Sí Eh, francamente Me conmueves Me conmueves Y cuando yo me conmuevo México se conmueve conmigo México se estremece Sí Tiembla México tiembla, se estremece Empiezan a recorrer lagrimitas por sus mejillas México en estos momentos está temblando ante ti Así es Por tu emotividad, por tu esfuerzo, por tu sacrificio, por tu interés Allá voy, allá voy México Prepárense Ah, les quiero promocionar mi seminario Que ya está Ya lo anuncié en las redes Pero falta en este espacio ¿Y por qué no...? ¿Y por qué no nos avisas? Pues no sé Así pasa ¿Porque te odias un chingo? Me odio... Bueno, sí, sí Todos nos odiamos, ¿no? Sí, hay una carga importante de eso Eh... Pero no sé, se me pasó Pero es importante que se inscriban Porque va a ser una aventura sin igual A ver, platícanos Bueno, voy a... Estoy ofreciendo un seminario Por supuesto lo dará su servidor Yo, Christian Aders El cual recorreremos cinco avenidas Bueno, es como... Eh... Muy sintético decir cinco avenidas Recorreremos... Eh... Varias rutas Que existen en el Valle de México Desde la época prehispánica Eh... Serán cinco concretamente Durante cinco fines de semana Los cinco fines de semana Del mes de marzo Comenzamos con la calzada México-Tacuba Uh-huh Recorremos México-Tacuba San Cosme Puente de Alvarado Avenida Hidalgo Y hasta Tacuba Calle Centro Ok Esa es la primera La vía antiga calzada Tlacopan Uh-huh Tlacopan era el nombre de Tacuba Como lo llamaban los mexicas La segunda será Eh... Salimos de Pino Suárez Recorremos todo justamente La avenida Pino Suárez Posteriormente San Antonio Abad Posteriormente Seguimos con calzada Tlalpan Y donde estaba la antigua Y Porque la calzada de Iztapalapán Así se llamaba esta calzada Ajá Se hacía una Y Y se dividía en dos Entonces elegimos Ir para el poniente O sea en dirección a Por supuesto Coyoacán Chimalistac San Ángel Entonces nos desviamos Y nos dirigimos estos lugares En estos por supuesto En estos recorridos Vamos analizando cada centímetro Del territorio capitalino Cada edificio Cada esquina Cada colonia Cada barrio originario Describiendo su historia Su evolución E incluso su desaparición De varios ¿No? El siguiente La siguiente ruta Es importante también Será la calzada de Nono Alco Salimos de la Ex garita de Peralvillo A la garita del Pulque Recorremos todo Parte de Reforma Llegamos a Justamente a Flores Magón Que es la antigua calzada Nono Alco Todo Flores Magón Hasta Circuito Interior Ahí en Circuito Interior Doblamos hacia Hacia la izquierda Y nos adentramos un poco En el barrio de Tlaxpana Tlaxpana La actual San Álvaro En Tacuba Llegamos a la avenida Escapotzalco Y posteriormente de ahí En medio de Una de las avenidas Más bellas que hay En la ciudad de México La avenida Escapotzalco Repleta de mansiones Porfirianas de descanso Porque en esa época Escapotzalco Era un terruño Muy lejano De la capital Y llegamos Al centro de Escapotzalco A tierra de los Chintololos El cuarto recorrido Ya dije Nono Alco Ya dije Ah sí por supuesto Vamos a Tepeyacac ¿Dónde es Tepeyacac? ¿Qué te suena a Tepeyacac? Por ahí lejos Lejos Exacto Mejor descripción No pudiste haber hecho Concretamente salimos Nuevamente de la zona De Peralvillo Pero esta vez Dirigiéndonos hacia el norte Recorreremos toda La calzada De Tepeyacac Que se llama actualmente Como calzada De los misterios En dirección No iremos de rodillas Por supuesto Iremos Recorreremos todos Los misterios Del Rosario Por cierto Hasta justamente La basílica De Guadalupe Antigua zona Donde se adoraba Un pequeño templo A Tonantzin Y posteriormente Nos adentraremos En el acueducto De Guadalupe Hasta la zona De Indios Verdes Es el cuarto recorrido Y finalmente Para cerrar Planeé Un recorrido Por una zona Que conserva justamente Ese carácter Acuífero lacustre En el Valle de México ¿Cuál es? Xochimilco El paseo de Revillegigedo El canal de la Viga Ok Que tiene esas marisquerías Es lo poco que quedó Del lago Aunque no había marisco Un poco de onda Comer ahí la verdad Yo no iría Yo nunca he ido He ido a Miscuaca A comer mariscos Nada más No sé por qué Me da una sensación Como de No, no mames Ahí Lo que uno se va a comer Lo limpian Allá atrásito Y no se me de antoja La verdad Y si partimos Del puente de Alándiga Recorremos todo Roldán Posteriormente Nos adentraremos En el canal de la Viga Y caminaremos Desde el centro De la Ciudad de México Hasta Canal Nacional ¿Dónde es Canal Nacional? En la zona ya En la frontera Coyoacán y Iztapalapa ¿No? Entonces Estos serán los cinco paseos En este seminario Donde les repito Analizaremos Todo a profundidad De la historia Del Valle de México A través de sus avenidas Más digamos Entrañables Y ancestrales Entonces inscríbanse Tiene un costo De 950 pesos Barato Creo que es realmente barato Para todo lo que van a hacer No mames Está baratísimo Se recorrerán Más o menos 50 kilómetros Y se recorrerán Como querido amigo Caminando A pie Solo un tramo Al parecer tomaremos P0 Un tramo De unos 3 kilómetros Pero el resto Será justamente Caminando Entonces Les recomiendo Que lleven Unos tenis Zapatos cómodos Un sombrero Algo para que no se bronce En tanto Y por supuesto Mucha diversión Y entrega Para aprender 950 pesos 300 si gustan Tomar el pase El recorrido Pues Solamente un recorrido Los sábados Lo haremos en bicicleta Y los domingos A pie A mi lo personal Me gusta más a pie Creo que se disfruta Más el recorrido Yo creo que si Sobre todo Si la idea Es ir platicando Ir escuchando Y demás Creo que si A pie Forzosamente Claro Entonces Serán recorridos Yo creo que Le calculo Más o menos Entre 4 y 6 horas Así que Vamos Juntos de la mano A aprender No Christian Ader Está muy hermoso Si le puse Travesías Tras la cruz 3 Por la ciudad Juntos Juntos Vamos juntos Siempre No van a cantar esa Esa canción Es de unos niños Explotados En los 80 Exactamente Si tenías que Meterle ahí La cuña De De la explotación infantil La cuña De tu cinismo Pero Pero también Puede ser La cuña De la explotación infantil Si Que prefieres La cuña De la explotación infantil O la cuña Del cinismo Las dos son muy buenas Suena bien Es como una El título De una De una novela De estas trágicas De los años 40 Si Total La cuña del cinismo Si si Como del holocausto Si Algo así Con violines Si no En blanco y negro Algún rabino Una novela En blanco y negro Que ejecutan En un callejón Mientras grita Yoshi Yoshi No debiéramos Reírnos de eso Reírnos de eso Nader Fue un periodo espantoso Fue una tragedia Terrible Benjamín Ahí está Señores Señores Bueno pues Tienen a la mano Una información Fundamental Tienen algún tipo De flyer Tienen algún tipo De video Como están haciendo La invitación Estoy haciendo Pronto saldrá El primer trailer Apenas han salido Los volantes Promocionarios Los pueden ver Ahí en mi canal De ExoSapiens He sacado dos Yo también hice el diseño Entonces estoy Se llama Travesías Post La Cústeres En la Ciudad de México Correcto En pie O en bicicleta Ajá Ok Ya lo tengo Lo vamos a estar moviendo Muchas gracias Benjamín Porque Tú no te quieres Pero nosotros Si te queremos Y No puedo querer Porque tengo Tanto amor Para el mundo Tú como López Estás Ya no te perteneces Como Lope de Obrador Si debía empezarse A llamar Lope de Obrador Lope de Obrador Aquí lo tengo Un seminario móvil En el que recorreremos Los caminos ancestrales Existentes Desde la época prehispánica Conociendo su historia La evolución De sus barrios Y sus lugares Icónicos Y desconocidos Calzadas de Tlacopan Nonoalco Iztapalapa Tepeyacac Muy bien Y el paseo De Revillagigedo Recorridos Antiturísticos Contra la gentrificación Y el historicidio urbano Forjando identidades Y rescatando la memoria 50 kilómetros A través de La geografía capitalina Sábados Y domingos de marzo Por la mañana Costo seminario 950 Ah Y puede Y existe la modalidad De decir Yo solo quiero ir a conocer La calzada Tepeyacac Ah mira Pues ahí está Esto está increíble Informes Arroba Exosapiens Arroba Tierra Roja Terra Correcto Tierra Roja Terra ¿Qué es eso? Es el proyecto Que tenemos De los talleres Ah Y una vez más Ni nos arrobas Ni nos avisas Perdón Ya lo voy a hacer Es que tengo La mente Mira Tengo la mente Ahorita en el México Es por tu bien Si yo lo sé No quiero No quiero yo Ser molesto Pero es por tu bien Cuando saques Los nuevos promocionales Serás la primera persona No ¿Para qué? Dame Es más Ni te lo voy a pedir Me lo voy a robar De inmediato Este de El que ya tienes publicado Y ese vamos a estar moviendo En UFM Hasta que Tu conciencia Tu cariño Y tu autoestima Mejoren Muchas gracias Y pues nos empiecen a mandar Otros materiales Para estarlo promocionando Me parece muy bien Muchas gracias Pues ya lo tienen Mis queridos gorilas De aquí a marzo Tienen la oportunidad De inscribirse Al taller Que el señor Christian Nader Está ofreciendo Estas mañanas Hermosas mañanas En su invasiones Todos los jueves De lunes a viernes Buen día gorilas Los jueves Invasiones Con el señor Christian Nader Y pues tenemos Un temazo Que está corriendo Y que estamos dejando correr Como debe correr Un río Que fluya Como el yance Porque justamente Estamos hablando De una nación de ríos Una nación de cuatro ríos Estamos hablando De China Y la sinofobia Correcto Tal cual Hemos ya conocido Personajes Pues espectaculares Historias espectaculares Batallas espectaculares Movimientos humanos Espectaculares Y Vamos hacia Una primera época dorada Ya estamos En una época dorada Regresando Vamos a soltar Un pequeño resumen De lo que ha pasado Porque si hay que tenerlo Muy a la mano Pero ¿Estás emocionado? Mucho ¿Qué emisión es esta De la historia de la sinofobia? Es la tercera Tercera emisión De la historia de la sinofobia Historia de China Aquí en su no FM de confianza Algo que le quieras advertir Al respetable Mi querido amigo Bueno Va a haber Destazamientos Públicos Por supuesto Venganzas personales Envenenamientos Vendetas Vendetas Familiares Nacionales Va a ser un baño de sangre Increíble Ahí está Prepárense señoras y señores Esto es no FM Todo menos miedo Buen día gorilas Mis queridos amigos Se acaba de ir la luz Estamos transmitiendo Pero de emergencia Vamos a hacer algo Mi querido Nader Vamos Te late si Comienzas Con un pequeño resumen Y vamos entrando En el tema Y demás Y yo mientras voy a ver Qué está pasando aquí Claro que sí Para Para que no se nos Estropee la existencia ¿Va? Son las malas energías Del chi De Jano O algo así Puede ser Mi querido amigo Nos estamos metiendo Con espíritus antiquísimos Con fuerzas Que no comprendemos Eso sin duda Te late Adelante Bueno En esta tercera emisión De Sinofobia Una historia de China Sin Sinofobia Hemos tocado Todas las dinastías Incluso La época Predinástica china Que mucha de esta época También cae En el mito totalmente ¿No? Al igual que en otros contextos Ponemos el ejemplo Siempre de los griegos Con la época Misénica Que está revuelta Entre misterio Mito Leyenda E historia Aquí en China Ocurre algo parecido ¿No? Había varias dinastías En primera La primera Los Shia Los Shia Siempre estuvieron Tuvieron un halo De mito Hasta que los arqueólogos A comienzos del siglo XX Más o menos Se dieron cuenta Que sí Probablemente Si había existido Una dinastía Antiquísima O sea Más o menos Del segundo milenio Antes de nuestra era En lo que actualmente Es el territorio chino ¿No? Había muchas ciudades Posneolíticas Que se disputaban El título Para haber alergado A la dinastía Shia Pero posteriormente Llega Una dinastía Que ya Es totalmente histórica Conocida como Los Shang Entonces Los Shang Es digamos Una primera dinastía Muy engrandecida En los siglos posteriores Sin embargo Aún De las primeras Que empieza A fortificar Sus ciudades A conquistar Otros territorios Y es como Digamos La primera Gran dinastía Histórica Posteriormente Llegan los Shu Los Shu Ya en el primer Milenio antes De nuestra era Empiezan justamente A tratar De homogenizar Todo el territorio Entre los dos Grandes ríos Incluso más Al norte Con los dos Grandes ríos Me refiero Por supuesto Al Wanghou Y al Yangtze Todavía China Busca Están En combates Perpetuos Hay una Violencia generalizada Entre todos los reinos Porque a pesar De que hay una Dinastía gobernante Que son los Shu Hay muchos otros rivales En otros territorios China Más bien Lo chino Se empieza a expandir Digamos Hacia el oeste Y al sur También Hasta las montañas De Sichuan Poco a poco Bordando el Tíbet Poco a poco Bordeando Lo que se conoce Como Mongolia Interior Que está dentro Del territorio chino Finalmente Llegamos A los Qin Cuando un personaje Llamado Chixi Wangdi El primer Gran emperador De China Logra Pacificar Mediante la Guerra Por supuesto Todo el territorio De lo que actualmente Como se llama Como China Y funda su dinastía Una dinastía Muy efímera Que duró Muy pocos años Una dinastía Breve Sin embargo Lo que logra Ser este hombre Es realmente monumental Para que Quienes no sepan Quien es Es aquel Que cuando fallece Construye un gigantesco Mausoleo Prácticamente una ciudad Con los famosos Guerrero de Terracota Cerca de 8 mil Que no nada más Incluyen a los soldados Incluyen caballos Artesanos Bailarines Cortesanas Etcétera Posteriormente Vienen los descendientes De este hombre Pero realmente Gobiernan unos cuantos años Hasta que Hay un movimiento Encabezado por un hombre Llamado Liu Bang Liu Bang es un rebelde Campesino Liu Bang Procede de un contexto No ajeno al poder chino Pero si desafiante Al poder de De este personaje El primer emperador Entonces Liu Bang Después de muchas Escaramuzas Tanto con el imperio Gobernante Como contra otros Pretendientes Al poder en China Se convierte En el segundo Bueno no en el segundo Emperador El primer gran emperador De la dinastía Siguiente La que estamos Actualmente Y nos compete Actualmente Que es la dinastía Han La dinastía Han Podría considerarse Como la primer Gran era dorada China Que tiene muchas Eso es como un Algo que puede Presumir La república popular De China Actualmente Que han tenido Muchas eras doradas Y realmente El nivel de vida En China En ese momento Es totalmente Sui generis En comparación Con lo que ocurre En otros lugares Estamos hablando Concretamente Para que se ubiquen Con la dinastía Han En el siglo Segundo Antes de nuestra Era Hasta el siglo Segundo Después Ya en nuestra Era En la era Común Entonces van a ser 400 años Donde China Justamente China va a descubrir El mundo Ya lo habíamos dicho Y el mundo va a descubrir A China Pero van a ser Descubrimientos Muy paulatinos Y muy Obviamente No van a forjar Alianzas Multinacionales Con China Por un lado Y otros imperios No Esto no ocurre Que en aquella época En la época De los Han Vamos a ser Digamos Sintéticos Solo había Tres grandes imperios En el mundo Por supuesto Está el imperio Hanchino En el este Más al Al oeste En lo que es Asia Central En la actual Persia Incluso en Mesopotamia Existe en ese momento El imperio Parto El imperio Parto Un imperio iranio Pero no persa Sin embargo Asentado En el actual Irán Y parte del actual Irak En una ciudad Que se llama Tesifón Y Seleusia Son ciudades gemelas Muy cerca De la antigua Babilonia Y por supuesto El tercer gran imperio De la época Es el imperio romano En aquella época Bueno Todavía era república Posteriormente Ya ha entrado La nuestra era Va con Octavio Divinizado Como el divino Augusto Va a ser el primer Gran emperador Entonces digamos Son como los Tres Tres pilares Que sostienen al mundo Por supuesto Hay muchas otras naciones Algunas muy potentes Unos de ellos Por ejemplo Los Xiongnu Los Xiongnu Son vecinos directos De China Ellos se mueven En Asia Central En el norte Del territorio chino En la zona de Mongolia Son digamos Son como los Antepasados De alguna manera De los mongoles Sin embargo No se ha logrado Más o menos Como descifrar Su afiliación Étnica O lingüística Hay quien dice Que en sí Son iraníos O sea No están cercanos Ni a los mongoles Ni a los futuros turcos Más bien A los iraníes En cierto sentido Son como remanentes De los que invadieron Por ejemplo La India En el primer milenio Antes de la extraera Cuando los que fundan La India Védica Pero bueno Más allá de eso Son guerreros En las estepas De las planicies Nómadas Muy guerreros Muy aguerridos Domadores de caballos Pueblos que justamente Domesticaron al caballo Y que incluso Tienen una gran cultura Del hierro Por ejemplo China por supuesto También tiene por cierto Una cultura del hierro Y lo habíamos dicho En el programa pasado Lo que ocurre Al igual que en el imperio romano En estas zonas fronterizas Es lo que empieza a haber Más que una confrontación Que si la hay por supuesto Y constantes Son las Digamos El sincretismo Y el mestizaje Poco a poco Los Xiongnu Se empiezan a mezclar Con los chinos Con los chinos Más que nada Los chinos Han Recordemos que Actualmente Los Han Son considerados Como digamos La etnia Más importante de China Más numerosa Y mayoritaria Son más o menos El 80 85% del país Pero ¿Por qué se les llama Chinos Han? Bueno Se les llama Chinos Han Porque justamente En la época de los Han De la dinastía Han Se da como esta ¿Cómo de llamarlo? Como reconocimiento De que es lo chino Y justamente Como se impone En la época De los Han A la gran etnia china Que ya Prácticamente Ha copado Todas las provincias Del Pacífico Las provincias Del centro Del oeste Y del norte Son digamos El pueblo más mayoritario Con Han Me refiero Es difícil Como entenderlo Es como una Filiación étnica Pero no lingüística Porque A pesar de que Hablan lenguas Hay muchas lenguas Sino-tibetanas Cuando hablamos De las lenguas Digamos Han Se refieren A lenguas Sino-tibetanas Que hoy conoceríamos Como lenguas chinas Por ejemplo El mandarín es uno El El cantonés Es otro Los dialectos De Sichuan Son otros En su mayoría Son hablados Por chinos Han Entonces digamos Ahí es cuando Empiezan a ser Reconocidos En los Han Como una nación Más que Más que Como una nación Como una etnia Es difícil entenderlo Porque no es algo Tan homogéneo Digamos Es lo que Por poner un ejemplo Tal vez un poco Burdo Y un poco arriesgado En México Digamos La población mexicana La más mayoritaria Son los mestizos Seguidos Por los pueblos indígenas Los mestizos Podrían ser Considerados Mexicanos Han Por decirlo De alguna manera Y los pueblos Minoritarios A que me refiero Con ellos Por supuesto En parte Al criollo mexicano Descendiente Tanto de Españoles De los siglos Previos Y en la actualidad Por inmigrantes Y también tenemos Por ejemplo A los pueblos originarios Que Vaya En cierto sentido Son disputados En su territorio De tradiciones Por los mexicanos Vuelvo a decirlo Entre comillas Han Es un ejemplo burdo Pero creo que se puede Entender así Más o menos Entonces Por supuesto Dentro del territorio chino Van a seguir existiendo Pueblos No vinculados A los Han Algunos de las lenguas Sinotibetanas Y otros Totalmente ajenos A ese contexto Por ejemplo Más que nada En el sur En el sur Tenemos a pueblos Por ejemplo Muy cercanos A los pueblos Que viven En el sudeste asiático En Tailandia En Cambodia En Vietnam Etc Y lo que empieza A ocurrir En la época De los Han Y previamente Incluso Es que empieza A haber un proceso De cinización Que me refiero Con esto Los chinos Que llegan Digamos a esa zona Exportan su lengua Llevan consigo Su lengua Cuando fundan Colonias O llegan Digamos Legiones Militares Chinas De hecho No puedo decir Legiones Porque Creo que se arriesgan En un contexto Como el chino Porque Legión es un concepto Plenamente occidental Porque es plenamente romano Entonces cuando llegan Digamos Los colonos Agrícolas Tanto al sur De China Como al norte Al norte Empiezan a colonizar Por ejemplo La zona de Manchuria Que va a ser muy importante Más adelante Ahí en Manchuria Por cierto También hay otros pueblos No vinculados A las lenguas Sinotibetanas Son los pueblos Manchúes También están los mongoles Mucho más Al 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 nor Tanto al norte Como al noroeste Y los mongoles Son pueblos También Digamos Ajenos A los sinotibetanos Los mongoles Son digamos Hay dos hipótesis Unas que son Justamente De las lenguas De las lenguas Mongolas Vinculados Algunos A las lenguas Tunguses Etcétera Sin embargo Hay algunos lingüistas Que quieren agruparlos Junto con los turcos Los japoneses Incluso los coreanos En una familia Macrofamilia Que se llama La El grupo La familia altaica Porque provienen Justamente De la cordilla Del Altai Entonces es una hipótesis Arriesgada El punto es que China está rodeado Por todos estos pueblos Y en aquella época Por supuesto Los consideran Bárbaros Y no es que sean Bárbaros Simplemente Está esa Eterna Dicotomía Ese eterno Enfrentamiento Entre pueblos Nómadas Y entre pueblos Sedentarios Por supuesto En China Los hablantes Del chino Ya están totalmente Sedentarizados No es el caso De los nómadas O sea Que decir nómadas No se traduce En bárbaro O sea Realmente Los pueblos Nómadas Tienen su propio Estilo de vida Y que ellos Conocen La agricultura Simplemente No han querido En ese momento No querían Adaptarla Porque realmente Ellos iban Bastante bien Con el pastoreo De sus animales Con la ganadería Y por cierto Eran digamos Semisedentarios Practicaban Por algunos momentos El nomadismo Y en algunos otros momentos El sedentarismo Entonces Retrabando también Algo que hablamos Déjenme prender Un cigarro Es que no está Como se bajó la luz No está Benjamín Para justamente También contribuir A la plática Pero bueno Vamos a pretender Que aquí está Y seguiremos hablando Entonces En aquella época Se empiezan a dar Justamente contactos Con el exterior chino Ya hay embajadas En la India Ya hay embajadas También en el Imperio Parto Posteriormente Imperio Persa Sasánida Ya se conoce En Roma Que existe Que existe Que existe China Los primeros Ahí hay Y hubo romanos En territorio chino O por lo menos En los albores En los límites Del territorio chino Más que nada En Vietnam Habíamos hablado El capítulo pasado Que en la zona Del Mekong En Vietnam Si vieron Apocalypse No Cualquier película De la guerra de Vietnam Les suena este río En la zona de Camboy En la zona de Vietnam Etcétera En el 166 De nuestra era Ya hay una embajada Romana En suelo chino Aunque eso De embajada Es curioso Porque generalmente Se cree que son Mercaderes Espero que El no break Que tienen Bueno El que tienen La planta Pequeña planta De luz De emergencia Dure bastante Porque si no Me voy a cortar Al aire Y va a ser Extremadamente lamentable Para esto Entonces vamos A No puedo checar Ni siquiera Los comentarios Sigo transmitiendo Pero por ejemplo Yo no tengo wifi No puedo Revisar Sus acertados Comentarios Compañeros Pero bueno Estoy grabando En video esto Y espero Pronto Compartirlo En mi canal de youtube Pero debido a todas Las Las múltiples tareas Que tengo que hacer No he tenido tiempo De editar los videos Pero bueno Estamos en más o menos En el 206 Antes de nuestra era Es cuando comienza La digamos La dinastía Han Que se va a dividir En dos periodos Estamos hablando De la dinastía Han Occidental Que va a gobernar Del 206 Al año 9 Ah no domine Por cierto Vamos a pasar Sin duda En este programa La barrera del año 0 Y posteriormente Viene un sisma Que vamos a hablar De ellos Digamos Un interregnum Un golpe de estado Lo podemos llamar Tan en vogue En estos momentos Y la dinastía Han Como que desaparece Momentáneamente Sin embargo Pronto Muy pronto De hecho Son 11 Tan solo 16 años después De que los intentan Quitar Los Han regresan Como la dinastía Han Oriental Así que conocen Occidente Que va a gobernar El actual territorio chino Del año 25 De nuestra era El 220 Entonces ya habíamos hablado Del primer emperador Del primer emperador Han Un hombre llamado Liu Bang Que comanda Un ejército Más que nada Encabezado por agricultores Que desafía justamente Al primer emperador De China Él es entronizado Como Gao Zhu Entonces El hijo de Gao Zhu Se llama Hui H-U-I Hui Este hombre Digamos El problema De las dinastías chinas Como cualquier otra monarquía En este caso Una monarquía absolutista Totalmente Aunque el absolutismo Dirán Que se desarrolla En Europa Hasta el siglo XVII No Fue en China Y en otras potencias Orienteras Donde realmente El absolutismo sale Es curioso Como China En China Emergieron conceptos Hace milenios Bueno Siglos Incluso milenios Que en Occidente Salieron después Entre ellos Por ejemplo El capitalismo Realmente Tiene su nacimiento En China Nace aquí Las revoluciones industriales También La producción en serie También Entonces yo creo que China Debido a nuestro occidental Ocentrismo Que tenemos Que nos ahoga Constantemente No podemos ver Más allá De la historia De Occidente Concretamente De aquella época antigua Del mundo grecolatino Rara vez Tocamos otros territorios Ya sea Egipto Medio Oriente Por supuesto Extremo Oriente En el caso chino Entonces El problema De estas sociedades Es que hay muchas rivalidades Y esto se debe en parte Porque los emperadores Tenían concubinas Y los emperadores chinos Tenían bastantitas Entonces Va a haber una gran rivalidad Entre el heredero Que es Hui Con sus Con sus Digamos Con los otros rivales Y posteriormente Los hijos de Hui De múltiples concubinas Van a empezar Digamos A Digamos A combatir entre ellos Entonces ¿Qué va a ocurrir? Bueno Va a haber una emperatriz Viuda Recordemos Que cuando muere Un emperador Generalmente Por lo general Su esposa Sigue siendo Sobreviviente Entonces Digamos Para que La madre De Hui No tenga Su hijo No tenga problemas Va a tener justamente Que eliminar A los rivales ¿Quiénes son los rivales? Bueno Todos los hijos De las otras concubinas Entonces Había Una Poderosa concubina Que era la concubina Chi La consorte Chi Le decían De hecho Entonces Su hijo Se llamaba Luis Chi O sea No Luis Luis Chi Entonces Este era como Un rival potencial Para los descendientes Entonces ¿Qué hace? Bueno Este personaje La 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 emperatriz La emperatriz Viuda Luis Chi Es sumamente polémica Porque es uno de los personajes Más sanguinarios En la historia de China Ya regresó la luz Entonces Benjamín regresará pronto A cabina Pues seguirán Escuchando mi Mi enternecedora voz Por los próximos minutos Entonces Esta mujer Y es curioso Porque este dato Lo quería dar Lo vamos a posponer Tantito En lo que regresa Benjamín Mientras tanto Les voy a hablar De otro tema Muy interesante Que nos quedamos A medias En el programa anterior Bueno Hablando nuevamente De las colonias Digamos Agrícolas Más que nada Implementadas por militares China ya tiene colonias Tanto en Mongolia O sea Al norte Como en Corea Por cierto La península coreana A partir de los Han Es controlada Casi en su totalidad Por el gobierno De los Han Ahí viene Benjamín Corriendo Avante Ha triunfado ¿Qué ocurrió? Soy un hombre Eres un hombre Soy un hombre Quiero Dejarle claro ¿Cambias tan posible? Es como Esa pura Acaba de destruir Por completo Este momento De Perifollamiento Y Pavorreal Pavorreal Sentimiento Que traje Importado A esta cabina Desde el exterior Mi querido amigo Yo sí O sea Supuse que había sido eso Cambié un fusible Pero tuve que ir a conseguir fusibles Por amor a ti ¿Eh? Hay una Por amor a ti Fui a buscar fusibles ¿Una ferretería? Y caminé Mucho 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 Más bien corrí mucho 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 Soy un hombre Eres un hombre Soy un hombre El poder de La electricidad Corre Sí pero bueno Lo logramos Funcionó la batería Del De no break Guau ¿Cuánto dura? Esa era mi preocupación Les decía a los escuchas Que Sí, sí Me imagino Que se iba a cortar Yo estaba también Imagínate No, no, no Dando vueltas por El Soponcio En el Soponcio total Querido amigo Pero afortunadamente Estás aquí Sí, lo logré Lo logré Estoy muy orgulloso Pensé que iba a ser Un desastre Pensé que Iba a estar entrando así Y se iba a apagar La batería Pero no No, no, no Por suerte Tuve suerte Nuestra La palería de confianza Estaba cerrada Todas esas cosas Todas esas cosas Que Pues a uno Le parten el alma Pero el ying y el yang Se equilibraron Hubo equilibrio Querido amigo El mandato del cielo Platícame rapidísimo En dónde estás Nada más para ponerme al día Bueno, voy a repetir Todo lo que dije No, no, no Tranquilo, tranquilo Estamos con los Han Con el segundo emperador Han Y estamos hablando De una mujer Una mujer que es Una emperatriz viuda Y generalmente Las emperatrices viudas Como hemos hablado aquí Y por supuesto Benjamín lo sabe Ya con anterioridad Son bastante sanguinarias Si conocen el caso romano Los casos de las De los reinos medievales Europeos Sabrán que las mujeres Generalmente Están atrás de De todo Porque obviamente Estas sociedades En extremo machista Las mujeres no tienen Ningún rol protagónico En la sociedad Sin embargo Otras bambalinas Ellas son las que controlan Todo Desde el hogar Y en este caso Las intrigas palaciegas Estamos hablando De una mujer llamada La cual gobernó Por decirlo así De 145 al 188 Antes de nuestra era Entonces tenía Una principal competidora Que era la consorte Chi ¿Quién es la consorte Chi? O el emperador Había tenido otro hijo El cual estaba dispuesto A Justamente a rivalizar Con el trono Entonces Cristo con esta consorte Obviamente ¿Eso es tu encendedor? No podía Después de haber corrido ¿Vas a fumar? Sí, claro Eso yo también lo hago Como un ganador No podía Un hombre Un hombre Un hombre Un hombre fuma Aunque está en el colapso Fuma Bueno De hecho han visto Esas imágenes Cuando los deportistas De antaño De hace 70 80 años ¿Qué tal hizo? Fumaban Johan Cruyff A punto de entrar a la cancha Encendiéndose un cigarro Su pitillo Encendiéndose un pitillo El pequeño gigante Este De la ex unión soviética Que fue muy espectacular Porque ganó En las pesas No sé si te acuerdas Corochenko Sí, sí, sí Que entraba a los estadios Tomando Coca-Cola Y echándose Su cigarro Es la dieta de los ganadores La coca y el tabaco Exactamente Querido amigo Bueno Esta mujer Lo que hizo con la consorte Con su rival Obviamente Y al parecer No había Como una rivalidad profunda O sea No era como una violencia fuerte ¿No? Pero ¿Qué hizo para evitar Digamos Sacapelas a futuro? Bueno La capturó Ajá Es lo que te decía Que no hablamos de ella En el adelanto De la mujer tabique La famosa mujer tabique Bueno La capturó Ajá Ordenó que le cortaran los brazos Le sacó los ojos ¿Y que las dejaran vivas? Sí, sí, sí Oh my God Escuchen todo esto Le cortó los brazos No se sabe si las piernas Le sacó los ojos Le cortó la lengua Le cortó la nariz Las orejas Le dio una poción Que la volvió muda Le dio una toxina Que la volvió tonta ¿Y qué hizo acabado Toda esta tortura? Le envió un chiquero Y no se sabe Cuánto tiempo pasó ahí Probablemente Falleció unos meses O incluso años Porque la infección Había invadido Todo su cuerpo Pero O sea Le cortó todo eso Y después la curó Para que sobreviviera Es lo que no se sabe Pero es lo único O sea Si eres realmente Malvado, oscuro Y perturbado de tu alma Eso haces, ¿no? Pues sí Le envió un chiquero La vuelves un tabique La curas Cuidas que no se infecte Ninguna De sus heridas Y después al chiquero Oh my god Oh my god ¿Por qué, Nader? ¿Por qué? Los Han Los famosos Han Están mal de su De su Han De su emotividad Sí Entonces, bueno Triunfó la viuda Ya no tenía La emperatriz Ya no tenía rivales Entonces lo que va a ser Hijo Ella también tenía Consortes Por supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Con los consortes La emperatriz viuda Con sus hijos Con los consortes Masculinos Los colocó en el poder Entonces tuvo Dos hijos Como emperadores, ¿no? La viuda muere En el 180 Entonces, digamos El clan Lu Había Había dos clanes Dentro de los Han O sea, no eran Como una gran familia Eran, digamos Estaban compuestos Por varias estirpes Por varios clanes Por decirlo Lo que en antaño Se consideraba tribus, ¿no? Entonces el clan Lu Se va a enfrentar Con el clan Liu No son los No son el mismo Cambian algo, ¿no? Entonces Hay, digamos Una reunión Entre los ministros Y las cortes Y se va a elegir A un nuevo emperador Llamado Liu Heng Que es hijo de El cuarto hijo de Gaussu Gaussu es, digamos El primer emperador Liu Heng Liu Heng Ahí está Entonces ¿Cómo se le va a llamar? De hecho Él era el rey de Dai No era nativo Del reino de Dai Lo que pasaba Es igual que Lo que ocurre Por ejemplo En la Inglaterra Contemporánea, ¿no? Que se les dan títulos En España Tú eres el príncipe De Asturias Aunque gobiernas Luego vas a ser Rey de España Pero vas a ser Príncipe de Asturias primero Ok, ok O príncipe de Gales En Inglaterra Y luego rey Del imperio británico Pero bueno Lo mismo ocurría Entonces este Liu Heng Rey de Dai Se va a convertir En el emperador Wen de Han Wen de Han Sí, uno de los más célebres Por cierto, ¿no? Va a gobernar Del año 180 Al 157 de nuestra era Entonces, ¿qué va a ocurrir? Aquí va a haber Una época Justamente de estabilidad ¿No? Que eso Justamente sin estabilidad Monetaria No podría haber Como una especie De ¿Cómo llamarlo? De edad dorada En todos los otros campos En el territorio chino ¿No? Me confundí con Con el periodo En donde estábamos ¿En qué año estamos más o menos En este momento? Estamos en el siglo I Antes de nuestra era Siglo I, claro Ya, ya, ya O sea, lo que es curioso Es que después del baño de sangre Del emperatriz viuda anterior Lo que va a hacer este hombre Es prohibir la mutilación Ya no se va a poder ejecutar A la gente con mutilaciones Gracias a Dios O sea, ya no va a haber caballos Poderosos corceles Que quiten los miembros O etcétera Sin embargo Esto no aplica Solo para penas capitales Pero no aplica Para las penas comunes Por ejemplo Generalmente Se acostumbraba mucho En la antigüedad Tanto en China Como en otros contextos Cortarle la nariz a la gente ¿No? Y las orejas también En México creo que hablamos Cuando hablamos No sé por qué De la época prehispánica Hablamos de una mujer Que castigaron así Que le cortaron la nariz Y las orejas Pero no recuerdo Cuando fue Entonces Va a pasar algo Algo curioso Va a haber por supuesto Conatos de bronca Entre los mismos Entre los mismos Han Entonces Va a haber un personaje Que se llama Liu Xian Que va a estar jugando ¿Cómo se llama este juego De las bolitas? Eh Sho No sé cómo se llama Las bolitas negras y blancas Sí, justo ¿Pero ese no es un juego japonés? Supongo que tienen Un antecedente chino Ah Si ya ¿No? DomaHong O algo así Ay ¿Cómo se llama güey? Hay alguien afuera ¿Sabe? ¿Algún adicto a esos juegos? Sí, sí, sí Debe de decir De estos matemáticos locos Que están En la facultad de ciencias O en cualquier facultad de ciencias Del mundo Mientras juegan Están pensando Cómo enriquecer uranio En el ciencias Go 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 Bueno Estaban jugando este hombre Liu Han Heredero del reino de Gu Estaban digamos Eh Jugando con el Con el futuro emperador Jing Se llama Liu Qi Todavía no era Todavía no era El emperador electo Por supuesto ¿No? Entonces Estaban jugando este juego Y de pronto El heredero Se enoja Con este príncipe De Dixian Y lo mata Entonces Ahí a partir de eso Inicia una gran confrontación Entre varios reinos chinos ¿No? Que se va a extender O sea Realmente Por más de que hay un dominio De un clan O una dinastía En este caso Los Han No se puede hablar De que hay pacificación O sea Las guerras son constantes Tanto en el contexto interno Con el contexto externo Estas invasiones De los Xiongnu Van a seguir Van a seguir constantemente Sin embargo Los chinos Continúan con esta Práctica De dar Digamos Regalos Para apaciguar La Digamos Su instinto invasivo De estos pueblos nómadas ¿No? Y va a llegar un punto En que va a ser contraproducidente Porque se estima Que más o menos El 25% Del tesoro nacional Va a ir destinado A dar regalitos A los Probables invasores ¿No? En este momento ¿Ya cuántos años lleva La muralla china? Por ejemplo Lleva Más o menos 200 años Imagínense Sin tomar en cuenta Que las murallas previas Que locura Entonces Y la muralla china Se va haciendo Cada vez más sofisticada Y cada vez más Más larga ¿Por qué? Porque entre más crezca El territorio chino Y más hay un proceso De cinización La muralla se tiene que extender ¿No? Pero bueno Estamos en una plena época De meritocracia O sea ¿A qué me refiero Con la meritocracia? Recuerden que El gobierno chino Todas las dinastías Están basadas Uno En el confucianismo Y otras en el Tao Y por supuesto En el mandato del cielo ¿No? Entonces ¿A qué me refiero Con meritocracia? La meritocracia Es los que acceden Al poder Son los que van haciendo Tanto méritos militares Como méritos administrativos Entonces Hay una competencia Encarnizada Que a menudo deriva En asesinatos y purgas Entre miembros del gobierno No realeza Y no aristocracia Para desempeñar Un alto cargo En el gobierno chino ¿No? Y tanto Por parte de eunucos Como de los ministros Entonces Vamos a llegar Al dominio De uno de los De los emperadores Digamos ¿Cómo podríamos llamarlo? Como el emperador Más célebre De la dinastía Han El emperador Wu Wu Es el emperador Digamos Que antes El emperador Wu Se llamaba Liu Che Liu Che Liu Che Era su nombre Y él va a gobernar Del 141 Al 87 O sea Gobierna Más de 50 años Eso Justamente Es como Creo que Lo más cercano A este hombre A Liu Che Al emperador Wu Podría ser No sé En occidente En nuestras tierras No sé Un Esahualcóyotl O en el contexto Por ejemplo Romano Un Marco Aurelio Un Sí O un poeta Un poeta Un Patrón de las artes Patrón de las artes Sí Un mecena Justo Una persona que se concentra No tanto en sus fronteras Sino en hacer crecer Su civilización Y su cultura Para que te des una idea Creó el Buró Nacional De Música Qué hermoso Ajá Imagínense amigos Imagínense El Buró Nacional De Música Chino Tiene por ahí Dos mil Dos mil años Dos mil cien años Pues se la pelamos A China bien cabrón ¿No? Podríamos asumirlo ya Sí Creo que cualquier Bueno no sé si cualquiera Pero La gran mayoría De las civilizaciones Más que nada En occidente Se la pelan a China El otro día De hecho Salieron dos películas Hace poco No las he visto Ni las veré Una es con Matt Damon Y la otra Creo que es con Con Adrian Brody Uno Justo hablando ¿Pero qué película es? Se llama Uno se llama La gran muralla ¿La gran muralla? Que Matt Damon Ah Acaba en China Y por alguna extraña razón Hay como unos monstruos Sí, sí, sí Que están ahí como invadiendo Algo así No lo he visto Y la otra Es que Este Adrian Brody Es como un legionario Un legionario Romano Y acaba también en China Y se enfrentan Tropas romanas Contra tropas chinas Ok Por supuesto Esa de Brody No me suena a nada Creo que sale con Jackie Chan incluso Ah, mira Como que juntaron Estrellas Estrellas No, esa es la de la Maurya No, esa es la de Matt Damon Ah, no Pero la de Matt Damon Es donde sale con Jackie Chan ¿No? ¿O no? No, creo que no Ah, ok, bueno Bueno, el punto es que Ahora Se acostumbra Por, digamos El poderío chino Cinematográfico Siempre ha sido importante ¿No? Pero ahora ya también Contratan estrellas Internacionales De hecho creo que Schwarzenegger estuvo Hace poco Y una cosa importante Es que Muchos chinos Que se van a probar Suerte de Estados Unidos Sí, tienen éxito Se vuelven referentes Etcétera Pero siempre regresan a China A trabajar Sí Jet Li Este Tony Ha Samo Hong A Bruce Lee no le dio tiempo Pero sin duda alguna Hubiera regresado Jackie Chan Cho Jung Fat Sí, sí Un montón de gente El nuevo ¿Cómo se llama este? Ip Man Ah, sí, este Esas son muy buenas Esas películas Buenísimas Acaba de salir la última ¿Sí? Sí No la he visto Estamos en un hecho real Sí, es el maestro De Bruce Lee Tal cual Que creó un arte marcial No sé si se le llama Arte marcial Pero sí una Técnica de autodefensa Para mujeres Ajá Para Defenderse de Violadores Invasores Japoneses Sobre todo Y que se trata Básicamente de Evitar cualquier tipo De contacto Sí Eh Ip Man Que el actor Se llama ¡Ah! Es buenísimo Salió de hecho Lo contratan Para una de Star Wars Una película de Star Wars Se llama Ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ahorita te voy a decir Y recientemente Vi una película histórica De este hombre Bueno El punto es que El emperador Wu Es un patrono De las artes Y de la cultura ¿No? Crea el buro imperial De música Ajá Y en este momento China es de Va a tener una De las extensiones Territoriales más grandes De su historia Porque el territorio chino Se va a extender De la actual Kirguistán O sea La actual La exrepública soviética Del kirguista Donnie Yen Donnie Yen Donnie Yen Justo Que participó hace poco En una película De Star Wars Son grandes películas Méanlas Son muy buenas No es esta No es esta Obviamente Ya no son estas películas De Hong Kong De ¿Cómo se llama este productor? Raymond Chow Golden Harvest Ha cambiado mucho El cine de Hong Kong O sea Puede ser una violencia Sublime A través de Kung Fu Y Jet Kung Do Y todo esto Pero al mismo tiempo Tienen una Esta ¿Cómo llamarlo? Una fotografía Increíble O sea Realmente El cine chino Es muy bueno Tanto al chino Me refiero Tanto de China continental De la pluga popular De China Como de Hong Kong Como de De Taiwán ¿No? Que eso Ustedes van a decir Ah pues es China ¿No? Ahí hay una plática Muy importante A la que llegaremos Sí Porque no forzosamente Cuando se habla de Hong Kong Se habla de China Y es difícil Y eso lo han dicho Todos estos actores Que participan en películas Cuando se hace el casting Traen a personas Que han vivido En Por ejemplo Esta La actriz que sale Del Tigre y el Dragón ¿Cómo se llama? No No Te voy a olvidar Ella es de Malasia Por ejemplo La comunidad china Malaya Ajá Por ejemplo Cho Jung Fat No recuerdo De qué parte es No sé Creo que de Hong Kong Pero para esas películas Traen actores Digamos chinos Entre comillas De todos estos países Ajá O provincias renegadas ¿Y qué ocurre? Cuando están en el set Necesitan tener intérpretes Porque sus chinos Son distintos Sí, claro Entonces realmente Así podemos ver La variedad lingüística Y étnica de China ¿No? El punto es que El emperador Wu Más allá de haber creado El buró El buró De música Expande el territorio ¿No? Que va desde Kirguistán Hasta Corea Y al sur Hasta Vietnam Y al norte Hasta la actual Mongolia Entonces China Sigue gobernado Por estos llamados Distritos militares Son como provincias ¿No? Por supuesto Dominadas En algunas Por príncipes Y en otras Por señoras de la guerra Eso va a ser Un problema fuerte Los generales Cuando se hartan De Lo mismo que ocurre Vuelvo a llamarlo Con el imperio romano ¿No? El imperio romano Recordemos por ejemplo El caso No sé Septimio Severo Septimio Severo Era un general De ascendencia Si no me equivoco Berebere Libio Pero que vivía en Inglaterra Porque era de las legiones Apostadas en la zona de York En Inglaterra Entonces cuando se cansó El emperador Dijo Bueno Yo puedo ser emperador Entonces las legiones ¿Te imaginas? Hoy quiero ser emperador Así como de Bueno Pues yo Yo puedo ser emperador Entonces las legiones Lo aclamaron ¿No te daría Un poquito de desconfianza Alguien que de repente dijera Yo Yo no tengo pedos De ser emperador No Yo podría hacerlo Pero tú eres una persona Que A la que hay que tenerle Con mucha consideración Adel Si yo fuera emperador Creo que sería un sanguinario Una bestia Si Serías una bestia No yo creo que Yo creo que Y patrón Y patrón de las artes Como debe ser cualquier Sanguinario Si Recordemos El Lustre cultural De la época de Nerón Por ejemplo Pero Con Peter Eustin Pero no No estarías más impelido Así como Si si Quisiera destruirte Y sacarte las tripas Y que Todos tus Tus manos Estuvieran fragmentadas Por toda la nación Y tuvieras que irlas A visitar Constantemente Etcétera Pero no dirías Después No pero Pero Sé que ha pasado Sé Sé que ha pasado En otros reinos Que han Han recorrido Ese camino Es que la historia Es maestra de vida Exacto Si bueno No te haría Un emperador justo Tal vez Sería Sería Cristian el justo Exacto Cristian el que no quiso Pero fue justo El bendito No De hecho Ahorita Cuando todos los Escuchas Están inclinados Están escuchando Radio Pero No pueden No pueden mirar No pueden mirar Las bocinas Ni la pantalla Es que Ha de ser muy fuerte Que miles de personas Te rindan Pleitesía ¿No? Tiene que ser una locura Y más en China Que la población Recordemos Era en esta época De 50 millones Que llegues a palacio Y haya No sé 10 mil personas Arrodilladas Pierdes totalmente El piso En 20 segundos ¿No? Entonces ¿Qué ocurre? Bueno Los Han A diferencia Del primer emperador Lo que hace Es favorecer El confucianismo Por ejemplo ¿No? Entonces Sin embargo Ahí se da Una curiosa Que vamos a tener Un programa Muy especial Muy clavado En eso ¿No? En ese programa Especial Vamos a hablar De las Digamos De las Tres grandes Raíces de China Que son El Tao Bueno El taoísmo O taoísmo Ajá El confucianismo Y por supuesto La tercera gran raíz Que es el El budismo ¿No? Que el budismo En esta época Está entrando Muy lentamente En China Pero pronto China se va a convertir En el hogar Del budismo A pesar de que Nació en la India Nepal Pronto La gente Uno no va a poder Imaginar Chinas Y los monjes Shaolin Por ejemplo ¿No? Claro O si ¿Te acuerdas De Quan Chang Kane? Claro ¿Quién es Quan Chang Kane? El 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 No sé ¿No sabes? Ahorita ya me Hiciste dudar El señor Carradine La serie de Kung Fu ¡Claro! Sí Ya decía yo Sí, sí, sí El pequeño saltamontes Sí Sí, claro Ajá Pero me viste con una cara de No sabes No sabes Y me sentí Me sentí Vulnerable Mi querido Nader Es que como Fallé Fallé Maestro Nube Blanca ¿Cómo era? Jing Jing Maestro Nube Blanca Perdón Maestro Nube Blanca Fallé No confié en mí En mis conocimientos ¿Recuerdas esa ¿Cómo se llama? De los Que los polígonos Dame una lección Utilizando la alegoría De una cascada Para afirmar Que tengo que tener Confianza en las cosas Que sí sé La cascada es movimiento La cascada es vida La cascada nunca se detendrá Pero no entiendo Maestro Nube Blanca Oh Cuando crezcas Lo harás Jing ¿Recuerdan a este programa Me encantó mi voz De niño De niño caballero Del Zodiaco Y te vas así Pero maestro Nube Blanca ¿Cómo es que puedo llegar A la cumbre de la cascada Si el agua Viene en mi contra? Para eso tendrás Que buscar La armadura de Jade La cual se encuentra En el lejano reino De Chongqing Qué hermoso ¿Recuerdan los poliboses? Claro Que los poliboses Tenían justo Un sketch muy famoso Imitando Ah claro El pequeño saltamon Sí, sí, sí Y saben por ejemplo Cómo murió el protagonista De Kung Fu Este Karadin Que fue inmortalizado Por Tarantino Sí, sí, claro Bueno, murió de Asfixia autoerótica La estaba pasando chido Él solo Como a veces pasa Pero es una historia Así súper extraña Porque creo que estaba en No sé qué Malasia Amigos Tenemos que hablar Es un tema delicado Y importante Tenemos que empezar El Juan Chang Kane Se metió como esta onda New Age Y al mismo tiempo Esta rock and roll Era onda Grateful Death Y acabó en China Haciendo Bueno, no En el sudeste acético Haciendo algo así Creo que acabó ahí No sé si murió en California No recuerdo Pero me estoy alejando Pero me estoy alejando mucho Y hablando de un tema Que no nos compete ahora Por ejemplo Este hombre Va a implementar Las Digamos Las reformas Yang Yuan ¿Qué son las reformas Yang Yuan? Bueno Las más importantes Oficializa el confucianismo Obliga a los nobles A regresar a sus tierras Digamos A regresar a sus tierras ¿A qué me refiero con esto? Ajá El antiguo emperador El primer emperador Lo que había hecho Es jalar a todos los nobles A las grandes ciudades Para tenerlos Bajo la lupa ¿No? Aplicó el ¡Cáyle! Sí ¡Cáiganle! Entonces Lo que hizo este hombre Es regresen a sus tierras Pero tienen que Vaya Trabajarlas Ararlas Tienen que ser productivos Porque ustedes son Una clase parasitaria ¿Te imaginas que te inviten Así como de No, no mames Cáyle a mi rancho Vamos a pasar un pinche Fin de semana Bien loco Esfix autoanodótica Ya sabes Lo que nos late Bacachá Asfixia autoerótica Juegos con cuchillos Vamos a prenderle fuego a algo Y de repente Que llegues Bairu Sherpa Un enano Una mujer siamesa Tenemos un Enano Chavos Cáiganle Porque tenemos un Enano Y Y de repente Entras así como de No mames No sé si quiero Ir Pero pues ya Ya estamos acá Puede estar pesadísimo Etcétera Pero en fin Ya me traje mis tracas Etcétera Mis tracas Y llegas Te cierran las puertas Y hemos pensado que tu vida es muy parasitaria Y te invitamos a un fin de semana eterno A labrar la tierra O sea a ver Recordemos que el mismo emperador Por supuesto Hablando de clase parasitaria Pues era un parásito ¿No? El mayor Sin embargo también recuerden que Un parásito divino Un parásito divino Cuidado Cuidado Entonces Hay una De hecho De hecho Me parece Lo que buscan hacer con la Cuarta transformación Porque organizan una campaña pública Para que el pueblo El pueblo llano Denuncie las actividades ilegales De los nobles Los chinos son buenísimos Para invitar a su banda A acusarse los unos a los otros Japón también Eh Así pacificó mucho Su territorio Tras esta Este par de siglos De guerras civiles ¿No? Sí, sí, sí Así como de Si te portas mal Todo chido Pero tus vecinos La van a pagar por ti Sí Así como Y entonces pues La banda estaba muy muy cuidadosa De sí mismos Y de sus Cercanos Una de las razones Por las cuales Los japoneses no se tocan Y tienen esta costumbre Y más bien ya Muy genética Razón de mantener Mínimo Medio metro de distancia Los unos con los otros Sí Es esta posibilidad de Ser castigados Vía los errores De sus cercanos Qué loco, ¿no? Cómo codificas Todo un pensamiento Una forma de moverte Una forma de entender El espacio común A partir de Sanciones De rigor De lo que eras Gente que está tratando De organizar un país entero ¿No? Sí es Y de hecho El contexto japonés A pesar de que mucha gente Bueno Obviamente Los ve como Son iguales No, no son iguales Nada La sociedad japonesa La sociedad japonesa Es muy distinta A la china La china Es una ciudad Mucho más abierta Más relajada La ciudad japonesa Son muy cochinones Según el mundo occidental Sí, hay la asfixia autoerótica Es lo normal Padres Tenemos que empezar a hablar De la asfixia autoerótica Hay unas cosas en Japón No sé Tanto La sumisión O sea La sumisión En todos sus sentidos Tanto la sumisión Para divertirse Como la sumisión Para castigar ¿No? El punto es que Regresando a China Por ejemplo Va a empezar Este Este emperador El emperador Wu Va a reclutar A cientos de gente Como talentosa Vaya Ahí está la meritocracia Pero con una misión A futuro Los chinos siempre piensan A futuro ¿Cuál es esta misión? O sea Los va a ir subiendo Lentamente Él sabe Apuesta ellos De que van a poder No van a tener competencia Y van a ascender Puestos en La escala social ¿No? Entonces Cuando lleguen A la cima del poder Los va a utilizar Para contrarrestar El poder De los conservadores Estamos hablando De un proceso De 20 años Pero fue fructífero Entonces Ya va a haber Embajadas Por ejemplo En Chengdu En la India En Anxi Que es el imperio parto ¿Podrías decir Que este es el periodo En donde China Empieza a hacer puentes Con No otros pueblos Chinos Sino otras naciones Del mundo? Sí, ya Totalmente Porque aquí ya Aquí tendríamos Que ponerle Un asterisco Muy claro A este inicio De conversación Porque también Necesitamos Tener muy claro Que La sinofobia Existe Y la sinofobia Es Ancestral Como la rusofobia Como la iranofobia Etcétera Y hay un odio Por parte Por ejemplo De los nómadas En contra De los chinos Por ejemplo Porque Es un nivel de vida Que ellos Sueñan con tener Entonces Empieza a haber Como cierta envidia Y esa necia De invadir Entonces Por ejemplo Además de Tener embajadas En el imperio parto Y de tener embajadas En En la India Van a tener Por ejemplo Relaciones con El imperio kushan El imperio kushan Es un imperio Que se funda En el actual Pakistán Y en el actual Afganistán Porque hay una ciudad Que se llama Peshawar Que Fue muy célebre Porque decían Que ahí se escondía Osama Bin Laden Por supuesto No era así El punto es que En Peshawar Era Digamos En ese momento La sede mundial Del budismo O sea Lo que actualmente Es Pakistán Y Afganistán O sea Es muy difícil Imaginar que En el país De los talibanes Hace Dos mil años La religión mayoritaria Era el budismo Bueno Pero recordemos Uno de los eventos Fílmicos Uno de los momentos De video Más importantes De inicios De este siglo Fue justamente La Cuando dinamita Dinamitación De unos budas Monumentales Justamente Aposentados En El territorio talibán Que Fueron dinamitados Porque El corán Prohíbe Las imágenes O las representaciones Humanas Una Obviamente Hay quien tome El corán Al pie de la letra Pero recordemos Que estos personajes Fueron colocados Justamente por los gringos En el poder O sea Los gringos Querían Que los talibanes Gobernaran Y ahí estaban Las consecuencias Claro Entonces De hecho Hay un plan Para Los gringos Son muy buenos Para Para los juicios Rápidos Así como De No Este güey Nos cae bien Pero este otro Nos cae Nos cae super Este güey No nos cae Este güey No nos cae bien Pero este güey Nos cae super bien Y de cuando lo conoces Ayer Nos echamos un café Es poca madre Es poca madre Es un güey Si Encarna la democracia Es chido Tiene familia No se corta la barba Pero ¿Quién es uno Para juzgar? Yo estoy seguro Que así son las conversaciones De De La CIA De Colocar líderes mundiales No pues este Pues es que Estos güeyes No nos llevamos bien Con ellos Pero este carnal Nos fuimos de pedas Ayer Y no mames Lo bien que la pasamos Va a ser un líder Espectacular del Congo Miren Quieren matar soviéticos Algo sabemos Quieren matar soviéticos Eso nos basta Y estamos Tranquilos Con esa noción También sabemos que Pues no tiene muy buenas relaciones Con Con Irán Por ejemplo Eso también Nos conviene Muy claramente Y pues Lo demás Luego lo vamos Luego nos vamos enterando No La gente No hay que juzgar A una persona Tu filmate Rambo 3 No hay que juzgar Por las portadas Si De hecho Tienen un plan Los Bamiyan Bamiyan Creo que se llaman Los Budas Gigantescos De hecho Hay un plan Para reconstruirlos Si hay otro plan Así un poco Ya más Del ultrafuturo Hologramas De los Budas Ah en serio Si Es que los gringos No se han ido De Jumenistán Porque el opio sigue ahí Y porque Irán sigue muy cerquita Y China está al ladito El punto es que Después justamente De Del emperador Wu Una época dorada Viene el emperador Shao Uno de los hijos Que lo tuvo El emperador Wu Lo tuvo a Shao Al que se va a nombrar Shao Emperador Lo tuvo a los 62 años O sea Un Aristóteles Onasis Cualquiera Así tal cual 62 años Tu virilidad Bueno es que en esa época La virilidad Y el tío No bueno pero Tecitos de tigre maestro Tecitos Tecitos de tigre No por ejemplo Esto que hacen Así los chinos Que a mi El pangolín Por ejemplo Y todas las especies Que 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 matan justamente Porque obviamente Su potencia Da virilidad Entonces Que ocurre después Del emperador Shao Que obviamente En esa época Por ejemplo Los Xionglu Ya se van a empezar A insertar en el gobierno Que quiere decir Que hubo un proceso O de cinización De los bárbaros Entre comillas bárbaros Un proceso De barbarización De los chinos O sea Ya hay un sincretismo Es lo mismo Que pasa por ejemplo En el imperio romano Pronto vamos a ver Un emperador Que viene de La actual Serbia Un emperador Berebere del norte De África O un sirio Etcétera Entonces Esa idea de los chinos Empieza digamos A contagiar Otros lados Entonces Vamos a llegar A un periodo Importante Porque Va a haber Un digamos Una especie De sisma ¿A qué me refiero Con sisma? Va a haber Un rompimiento En la dinastía Han Pero tenemos Que explicar ¿Por qué? Todo este Bloque Nos hemos dedicado A usos Costumbres Loqueras Y mañas De la dinastía Han ¿No? Básicamente Es un periodo Que va más o menos De cuál a cuál Mi querido amigo Del 200 antes de nuestra era Al 200 después De nuestra era 400 años 400 años Para que lo tengan claro Entonces Está el emperador Yuan Y la La esposa Del emperador Yuan Cuando él muere Ella llega al poder El nombre de esta mujer Es Wan Shenyung Wan Shenyung Le vamos a decir La viuda Porque es muy difícil De pronunciar Wan Shenyung La viuda Del estirpe Wang Que se casó Con el emperador Yuan ¿Le podemos decir La viuda negra? Sí Después de lo que escuches Probablemente Ok La viuda negra Ella era hija De un ministro de justicia Y contrae matrimonio Con el emperador Yuan Además Pero no era la única mujer Que tenía el emperador Yuan Tenía por cierto Relaciones con otras Muchas consortes Que estaban en el harén De la corte Entonces Lo que ocurre Es que una de las concubinas Del Del Príncipe heredero Le dio un hijo Ok O sea Ella le dio Justamente un hijo Al emperador Y en el año 49 Antes de nuestra era Nos estamos acercando Poco a poco Al año 0 Se convirtió En la emperatriz Del nuevo emperador Ok Pero algo Había ocurrido El emperador Tenía otros dos hijos Con otras dos consortes Que no llegaron A ser emperatrices Solamente la lucha De poder Pues iba a ocurrir ¿No? Entonces El hijo De esta mujer De la viuda Era un mujeriego Bebedor Entonces El emperador Yuan Dudaba De que él fuera Su heredero Entonces Empezó a pensar Que tal vez lo mejor Era nombrar Como su heredero A los hijos De las otras consortes Ok Entonces La emperatriz viuda Que gran manera De soltarle Una indirecta A tu pareja ¿No? Si Como no Es que sabes que Tú y yo ya nos llevamos bien Porque no cabe duda Que la costumbre Es más fuerte Que el amor Y No voy a reconocer A nuestro hijo Perdóname Pero Lo que pasaba Es que Los eunucos Y los ministros Empiezan a darse Cuenta de que Si no reconoce A su hijo Digamos legítimo De la emperatriz Puede haber Una locura Dinástica De guerras Que en China Recuerden Mueren por millones Claro Entonces dice No por favor A ver Sabemos que es un mujeriego Y todo esto Pero lo mejor Creemos Es que lo nombre Es tu heredero ¿No? Entonces cuando muere El emperador Yuan Su hijo Ao Asciende al trono Y se convierte En el emperador Cheng Pero Esta emperatriz Obviamente Ya no es emperatriz Es emperatriz Viuda Y debido a que su hijo Era un bebedor Compulsivo Mujeriego Etcétera Pues decide Ella gobernar ¿No? Entonces ella va a gobernar ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Era un Huang Charrasqueado Cualquiera Entonces lo que pasa Es que Obviamente Empieza a jalar A toda su familia Al poder A la familia Wang Entonces los Han Van a ser controlados Por el clan Wang Entre ellos Va a haber un hombre Que se llama Wang Fen Que se va a convertir En marqués Que veredar el título Del padre De la Por llamarlo así De la Emperatriz Viuda ¿No? Entonces Posteriormente Van a nombrar Hermanos O sea Nepotismo total ¿No? Hermanos Pero esto no es nuevo Para China Ni para cualquier sociedad O sea El nepotismo Existe en todo En todo gran imperio ¿No? Pero ellos van a ser conocidos Tal cual Los Wang Ahí vienen los Wang Ahí vienen los Wang Nosotros los Wang Los Wang de Peralvillo Cosas así Ok Entonces va a haber complot Caminaban por las calles Como repitiendo Las coreografías De West Side Story Sí Ahí vienen los Wang No mames Cuidado Cierran los puestos De 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 noodles De noodles Guarda el ganado Ahí vienen los Wang Ahí vienen los Wang ¿No sabes qué hacen Con el ganado? No No es lo que tú crees Entonces Empieza a haber Confrontación Con los otros hijos De las consortes Por ejemplo De los Kang Está el El grupo rival Son los Kang Contra los Wang Pero entonces La emperatriz Curiosamente No hace lo que Todo el mundo esperaba ¿Qué es lo que Todo el mundo esperaba? Un baño de sangre No Lo que hace Es llamar al Al heredero Kang Le dice No, toma Te comparto el poder Relájate Y pues podemos gobernar Todos tranquilos Chido ¿No? Entonces su hijo Va a morir Pero el problema Es que su hijo Como estaba tan enfrascado En Acá en el alcohol Y en las mujeres Pues nunca tuvo un hijo Al parecer también Era estéril ¿No? Porque intentó Tanto con la Emperatriz Como con Como con Las otras consortes Y nunca logró Tener un hijo Entonces no había No había heredero Entonces ¿Qué decide hacer? Agarra Al Al hijo De la otra Consorte rival Le dice Casi casi Lo adopta A Kang Lo adopta Y le dice Convierte en emperador Pero recuerda Quien te nombró Emperador Entonces Este hijo De la otra Consorte Se va a convertir En el emperador Hay Emperador Hay Hay Ok Entonces Como ya había sobrevivido Y entonces hay dos Dos reyes Dos emperadores No Es solo un emperador Pero ya hay dos Hay dos emperatrices viudas La viuda del hijo Y la Y la viuda original La emperatriz Viuda original Del emperador Juan Ya 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 Como la reina madre Y la reina Isabel La reina más madre La reina madre Y la reina madreadora ¿Te acuerdas de la reina madre Con sus sombreros? Si claro Una cosa Un monumento de señora Entonces La emperatriz viuda La van a nombrar Con un Ya no se le va a conocer Como la emperatriz viuda Y hasta la fecha Se le conoce como La magnífica emperatriz viuda Ese es Ese es su título oficial Entonces Que va a ocurrir La consorte Fu Porque recuerden Que había otra consorte Durante el gobierno Del emperador Juan Perdón Del emperador Juan ¿Qué va a pasar? También se va a convertir Digamos En En cierto sentido En Emperatriz viuda Aunque nunca ocupó El título De emperatriz viuda Sería como La gran consorte viuda Pero Para También Que buscaba poder Obviamente Entonces Ella le exige A la emperatriz viuda Que también la nombren a ella Emperatriz viuda Entonces Va a acabar habiendo Tres emperatrices viudas En un mismo gobierno Y luego va a salir otra De un primo Algo así Que también buscaba eso Entonces va a haber Va a ser la era De las cuatro emperatrices viudas En ese momento China va a estar dividido Por el poder De cuatro mujeres Entonces ¿Qué va a ocurrir? En este gobierno Estamos a punto Durante el gobierno Del emperador Ahí Estamos cruzando La barrera Imaginaria Por cierto Del año cero Entonces Dame un segundo Del año cero Sí O sea El año uno Del uno Ah pero es que No ha terminado La dinastía Han No la dinastía Han Sigue Y de hecho Este es un momento raro De la dinastía Han Entonces No lo tiene Es una decisión Porque Hay cuatro Bueno no En realidad no Porque todo queda en familia Todo queda en familia Simplemente hay dos Hay dos emperatrices Una reina Una emperatriz madre Una emperatriz madreadora Y un emperador Y un emperador Sí Pero el emperador Es de chocolate No tiene ningún peso Quien gobierna Ahorita el país Son las mujeres Ok Y de hecho Tampoco tiene Cuando hablamos De año cero O antes O después de Cristo O antes de nuestra era O después de nuestra era Realmente en el contexto Chino y asiático Pues no tiene sentido Porque Ni siquiera Obviamente no sabían Que estaban crucificando A un hombre En Palestina Y porque hasta la fecha Realmente No ha tenido peso El cristianismo en China Ahí está Entonces ellos Realmente la línea temporal Sigue Pasamos del año Uno antes de nuestra era Al uno después de nuestra era Pero creo que es momento De dar una pausa Porque me estoy quedando sin Ahí estás Y si Tuvimos un bloque Larguísimo Creo que duró Desde la falla Renal Digo Eléctrica Ahí está Efectivamente Efectivamente Hubo un problema Con los fusibles Que se resolvió De manera épica Y heroica Como casi todo Lo que estamos escuchando Y conociendo Estas mañanas De invasiones Dedicadas A la historia de China La historia de la sinofobia Regresamos en un minuto No se vaya a ningún lado O en varios minutos Necesitamos descansar Necesitamos tomar cafecito Necesitamos platicar Pues de nuestras vidas De nuestras intimidades Fuera del aire Porque también tenemos vidas personales De nuestras experiencias Con la asfixia autoerótica No se vaya a ningún lado Esto es no FM Estamos en el punto cero De nuestra era Que es más o menos El punto dos mil De la era china Recordando que ayer Fue el inicio De el año nuevo chino Año del cerdo Regresamos Esto es no FM Todo menos miedo Estamos de vuelta Mis queridos gorilas Piensen Piensen En siete picos A la distancia Nubes Un dragoncillo Por ahí Dando vueltas Retorcidamente Como una serpentina Una pequeña barca Cruzando Una larga extensión Acuosa Un par de individuos Ya más cerca Caminando Pausadamente Con sombreros picuditos Cargando Cubetas de agua Vía ¿Cómo se llama este proceso? Así como Un palo atravesado Con dos cubetas Con dos cubetas Con un palo atravesado Por la espalda Un niño jugando Extrañamente Con una espadita de palo Cerca de este individuo Que lleva la Esa es como de Las cubetas Tranquilo Tranquilo Es de John Woo Es de John Woo Una Plantillos Y plantillos Y plantillos De arroz El rey mono por ahí Saltando De pico en pico Perseguido Por sus compañeros El cerdo El otro y el otro Y Una mujer Descuartizada Impuesta a la vida A la que llaman La mujer ladrillo Escenas De la China Escenas cotidianas De la China Casual De la China casual Exactamente Aquí en su 9 FM De confianza De invasiones Mi querido Nader Estamos en un punto De inflexión importantísimo Te late si Nos platicas En dos segunditos Cómo es que hemos llegado Al año cero Bueno Después de Comenzar Con la Con el fin De la primera Dinastía Digamos Imperial China Oficial Que es la de los Xin Vamos con la dinastía De los Han Los cuales Empiezan Digamos En cierto sentido Es una continuidad De lo que Impuso el primer emperador Chixi Wang Di Aunque era de otra familia Por cierto Los Han Le quitan el poder A ese estirpe Y se asientan En el poder Durante 400 años Sin embargo Dentro de la misma Dinastía Han Más allá de los problemas De invasiones Por Digamos Por grupos nómadas Como los Xiongnu Que los Xiongnu Ahí siguen O sea Los Xiongnu Siguen causando problemas Sin embargo Hay un lento Proceso Como de integración A la esfera Cultural china Ellos mismos Los mismos Han Se están matando Entre ellos Intrigas Palaciegas Intrigas con los eunucos Con los ministros Y llegamos A Con la viura Del emperador Yuan Que es La magnífica Emperatriz viuda Que es doblemente viuda Porque Bueno En primer lugar Muere Muere su marido El emperador Y posteriormente Muere su hijo Como emperador También Entonces Una mujer De gran poder Prácticamente Quien domina China Sin embargo No es No es Ella no es Promotora de un baño De sangre Es como de conciliación Porque Obviamente En esa historia Larguísima Historia china Como que ya se sabía Los baños de sangre No siempre son muy buenos Para la estabilidad Del país Incluso de la economía Entonces Estamos en ese momento Sin embargo Antes de Llegar a la continuidad De los Han Vamos A ver que está pasando En el resto de China Porque no todo China se resume En las intrigas Palacinas Nunca Entonces Bueno Vamos a hablar solamente En este momento Del principio De como entra esto Y no del aspecto Ni Ni religioso Ni ideológico Ni místico De esta tercera Gran corriente Que va a entrar a China Porque obviamente Yo creo que Vamos a dedicarle Un programa completo A toda La cultura El arte Y la religión china Creo que sería pertinente Por supuesto Me refiero al budismo Ya hemos hablado Un poco Del confucianismo Hemos hablado También del Tao Y ahora es momento De hablar del budismo Bueno Fundado por cierto Por supuesto No fundado tal vez Por él Sino por sus discípulos Los discípulos De Siddhartha Gautama En la zona de Nepal ¿No? Y de hecho El budismo llega Tardío A China Llega como 250 años Después de su fundación Y llega muy lento Y no llega Vía la India Es el punto O sea Llega vía la India Pero más que nada Por Asia Central Entonces Algo que hacen Los Han muy bien Es como Y justamente Esto es fruto De sus guerras Contra los Xiongnu En el oeste Y en el norte Cuando van a combatirlos A su propia tierra Asia Central Se dan cuenta De que fuera de China Está lleno De productos chinos Ok O sea ¿Qué productos chinos? Sedas Bronces Incluso frutos Tejidos Tejidos chinos Moda china Entonces Se preguntan Bueno Creo que tal vez Lo mejor que podemos hacer Es justamente Patrocinar Este comercio Por lo menos Del lado Del mundo conocido O sea Del este Entonces ¿Qué va a ocurrir Con los Han? Ellos van a inaugurar Algo que se llama Bueno Como tal No fue algo Como tan homogéneo Como una institución Pero si recibía Apoyo gubernamental Más que nada Los mercaderes Que se dirigían Al oeste Concretamente Los mercaderes Se dirigían Al oeste ¿Hasta dónde? Hasta la zona de Persia De ahí no pasaban ¿Por qué? Porque más allá de Persia Había Aparte de que eran Distancias así O sea Prácticamente Un viaje De China A Mesopotamia O a Persia Podría tardar Dos años Mínimo Como mínimo O sea Realmente Y hay que decir Una cosa En la antigüedad Los viajes Eran más rápidos Que por ejemplo Ya nuestra era Y en el medievo Por ejemplo europeo En el medievo europeo Realmente las cosas Se retrasaron muchísimo O sea La entrada De los conflictos En primer lugar Entre el cristianismo Y el islam Dificultaron mucho Las cosas Los chinos Seguían en su onda Totalmente En su lógica El punto es Que a través De la ruta De la seda Es como va a entrar El budismo A China A través de monjes Que provienen Tanto de la India Y Nepal Como de Asia Central Antes del corte Hablamos de Justamente El budismo El epicentro En ese momento Es Asia Central Y es Afganistán De hecho No nada más Están los de estos Grandes budas Que derribaron Si ustedes van Bueno no van O ven por En internet O en algún libro Van a encontrarse Con restos Del budismo En todo Afganistán Y Pakistán Estupas Templos Monasterios Etcétera Obviamente Están olvidados Por el tiempo Pero realmente Afganistán Fue un epicentro Del budismo Entonces hay como Dos hipótesis Que yo creo Que en cierto sentido Son las dos Una que entró Por la ruta De la seda terrestre Por Asia Central Y la otra Que entró Por la zona marítima En la zona Del río Yangtze Durante la época De Liu Jing Emperador de Chu Que fue Un hermano Del emperador Del emperador De China En el siglo I Entonces Esto se da En el contexto De las guerras Contra los nómadas Que son los Xiongnu Y más o menos En el 148 Y 180 Ya se puede decir Que oficialmente El budismo Está en China Y que los emperadores Chinos Saben de la existencia De algo llamado Que adoran un Buda Le dicen como El iluminado No saben quién es Pero más o menos Por las aldeas chinas Empieza como A difundir Esta Esta nueva religión Que proviene De ese territorio Llamado India Entonces va a surgir Un personaje Que realmente se llama así A Shingao A Shingao Shingao A Shingao A Shingao No, ¿en serio? Sí Venga Bueno, él era un monje Budista parto O sea, parto Del actual Irán O por lo menos De los territorios Afganos De lo que En algún momento Fue el imperio Persa Sasánida Y el imperio parto Entonces Ellos van a Van a fundar El primer Digamos Templo budista Oficialmente reconocido En la capital En la segunda capital Del imperio Han Que se llama Luo Yang Entonces Se va a fundar Un templo Que se llama El templo Del caballo Blanco El templo Del caballo Blanco Y hasta la fecha El templo existe Es el templo Verdura Luo Yang Es la segunda capital De los Han Después del sisma Que vamos a hablar En un ratito Porque la primera Fue Chang'an Bueno Otro monje budista Que llega Al territorio chino Se llamaba Lokashema No se sabe exactamente Quien era Pero si que era Yuesi Quienes son los Yuesi Ya habíamos hablado De ellos Son otro grupo Nómada De hecho Semi nómada No son tan Ellos son más sedentarios Que los Shungnu Ellos son Se los conoce en occidente Como tocarios Los tocarios Los tocarios Ya hemos hablado de ellos Ya hemos hablado Que son digamos Se supone que de apariencia Medio europea Con los ojos un poco Rasgados Un poco chinos Pero que hablan una lengua Totalmente distinta A las lenguas sino tibetanas Y que habitan En la zona De los grandes oasis De China Entre el Gobi Y el desierto De Taklamahan En una zona Que se llama Kushan ¿Ku? Kushan 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 fue un imperio Un imperio Que desciende De los diádocos ¿Quiénes son los diádocos? Los generales de Alejandro Magno Establecen un imperio En lo que actualmente Es Pakistán Y Afganistán Que se va a expandir Hacia el norte Hacia toda la zona De Asia Central Y justamente Este personaje Este es el imperio De Kushan Va a difundir El budismo O sea Se va a convertir Muy rápido el budismo De hecho va a ser La primera gran potencia Budista del mundo Y van en Van a alentar A que haya misioneros Por todo el mundo Conocido del budismo Y por supuesto El mundo conocido Civilizado No es occidente Es por supuesto A China China e India Y Asia Central Es el mundo Para ellos Claro Entonces Él era nativo De una zona Que se llama Gándara Ah mira Sí, sí Gándara De hecho Era una satrapia persa Antes de que Alejandro Destruyera el imperio Persa Que Ménida Y que en ese momento Es el epicentro Greco-budista Que si ustedes Piensan en greco-budismo O sea Piensan en Las esculturas griegas De mármol O de bronce Pero En lugar de mostrar A No sé A A Dionisio O a Zeus O algún personaje Mitológico O histórico De Grecia Van a poner a Buda Hay una muy famosa De hecho la compartí En Twitter Hace unas semanas O unos días Hay un mono horrible El Buda ayunando Sí, sí, sí Eso es Uno de los máximos ejemplos O sea Es monstruoso No realmente Pero Es exquisita El arte Es un tallado En bronce Impresionante En un fundido en bronce Entonces Este hombre La Kashema Va a llegar a China Durante la época De un gobernante De este imperio Kushan Que se llama Kanishka Kanishka El Grande Entonces Él va a introducir En China Algo llamado El Mahayana ¿Qué es el Mahayana? Es digamos El método Del budismo Para alcanzar Por supuesto La iluminación Que no es doctrinario ¿A qué me refiero con esto? Hay otras Hay otras corrientes De budismo Unas más estrictas Que otras Y el Mahayana Es una especie de Como que es más maleable Y a partir de esto En China Van a poder surgir cosas Que en otros contextos Por ejemplo El contexto Del budismo nepalí Existiría Por ejemplo Shaolin ¿El? Shaolin Shaolin O sea Faltan siglos Para esto Pero el monje Shaolin Es una técnica De combate Budista ¿Ok? Basada Bueno Los monjes Que tuvo su explosión En los 70's Claro ¿Por qué? ¿En los 70's? Sí, pues cuando En Occidente Ajá ¿Por qué? Porque cuando Bruce Lee O sea, realmente La gente Yo no lo viví Pero siempre fui fan Del cine de Bruce Lee De las pocas películas Que hizo Realmente explotó En Occidente ¿Cómo no ser fan De Bruce Lee? Maestro O sea, han visto Hay un video ¿Parte no se te hace Un hombre hermosísimo? Es como la máquina Humana perfecta ¿No? Como todo su cuerpo Hay un video muy famoso De que está en un Como un show Tipo estos Johnny Carson Sí, ya sé cuál dices Que lanza No me acuerdo si un golpe Una patada Creo que una patada O un golpe Depende de qué quieres decir O sea Ponen a un A un personaje Ahí en el set No, es un Es el Es la entrada Por la puerta grande Por la puerta grande De Bruce Lee A las conversaciones Norteamericanas Fue una exposición De artes marciales En San Francisco Y lo que hace es Pegarle a un hombre O sea, no le pegó No, sí Pero solamente Sí, con la fuerza Con la fuerza de su puño Pero no agarrando impulso Ni nada Sino solamente poniendo El puño sobre su pecho Y Dándole Y lo lanza Sí Como tres metros Hacia atrás No, y hay unas O sea También hace estas famosas En ese mismo lugar Hace esas famosas lagartijas Con la punta de los dedos Con la punta del dedo, sí Ajá Y hay unas escenas famosas En toda la filmografía De Bruce Lee Por ejemplo Cuando pelea con Chuck Norris Maestro Y le arranca los pelos Sí, creo que en el coliseo Creo que es Luego cuando pelea Con Karim Abdul-Jabbar Sí No, es una cosa Aparte de que ahí Karim Abdul-Jabbar Por cierto Es uno de los hombres En el siglo XX Que más sensualidad Obtuvo En su juventud Y él fue discípulo De Bruce Lee Sí, sí Y Chuck Norris también Bueno El punto es que El budismo Entra en China Y justamente Entra a través Del método Mahayana Pero bueno Más tarde Nos sumergeremos En el budismo Sin embargo Hay que decir una cosa El budismo No es como muy bien recibido Tal vez sí Por el pueblo Pero no por las Digamos Religiones No voy a decir Religiones Disciplinas Digamos Rivales O sea El taoísmo Y el confucianismo Porque el budismo Era monástico ¿A qué me refiero Con monástico? Había monasterios Pero no es un asunto En términos de No es como occidente No se practica En la comodidad De tu casa Pues Sí O sea más bien Te puedes asumir budista Pero si quieres ser Parte de Digamos La estructura Del budismo Hay que Enclaustrarse Hay que Prometer Y comprometer El físico Y el intelecto Exclusivamente Al estudio Y a la práctica De la disciplina Sí Y les recomiendo También muchísimo Que vean Las estas Las dos películas Que han salido De Buda De Osamu Tezuka Osamu Tezuka Tal vez Han visto La versión Japonesa De Metropolis En anime Bueno Es el mismo Productor De director Que se llama Osamu Tezuka Y filmó Dos películas Se llaman Buda Y es la historia Justamente de Buda Desde su nacimiento Hasta su iluminación Al parecer Va a salir una tercera Y son una obra Maestra De la animación Japonesa Y cuentan Justamente Toda la historia De Buda Y de como Sus discípulos Llevaron Justamente El Budismo Más allá De las fronteras De China Y de Nepal Es una excelente Película Pero bueno Más allá Del Budismo También por esta Llamada Ruta de la Seda Realmente es una cosa Es uno de los temas Más apasionantes Que hay En cuanto a la historia Antigua La ruta de la Seda O sea Pasas por latitudes Que hasta la fecha Se mantienen Aisladas Lejanas A través de civilizaciones O sea Comenzaba En el Mediterráneo Y terminaba En el Pacífico O sea Realmente es una ruta Comercial La más importante De la historia Y creo que es Preciso analizarla Porque justamente Nace en la época De los Han Por ejemplo Se han encontrado En Stuttgart En Alemania En la actual Alemania Una tumbas Del siglo VI Antes de nuestra era O sea Previo al periodo De la Germania Romana De época Justamente De los pueblos germánicos Con tumbas Con cera china Eso quiere decir Que por lo menos Hace 3000 años Ya había comercio A gran escala A nivel mundial Pero no a gran escala Pero si a grandes distancias Entonces De hecho Todo se funda A partir de un lugar Que se llama Badakhshan Badakhshan es una zona Que está en Afganistán Y hace poco Vi un documental Es impresionante Pero lo volví a buscar Para compartirlo Con ustedes Amable público Pero no lo encontré Empiezan analizando La máscara funeraria De Tutankamón Y bueno Ya siempre llama la atención No tanto Yo me he fijado Que no llama tanto La atención Por el color dorado Sino por el color azul Que tiene No sé si lo han visto Que tiene unas franjas azules A los lados En el tocado Que trae la máscara funeraria Claro Bueno Eso es techo De Lapislazuli Lapislazuli Y Lapislazuli Los científicos Analizaron el material Ese Lapislazuli De la máscara De Tutankamón De Egipto De estamos hablando Más o menos En el año 1100 1200 Antes de nuestra era Procedía de donde Procedía de Afganistán Eso quiere decir Que ya había Rutas comerciales Que transportaban Minerales y piedras Preciosas Desde lugares Tan lejanos Como Afganistán Hasta Egipto Entonces Es a partir En esa zona De Afganistán Es cuando Realmente Podríamos decir Que es el epicentro Por lo menos Mineral de la ruta De la seda ¿A qué me refiero Con esto? De ahí De Badakhshan Que es una zona Que todavía Todavía existe Y realmente Hasta la fecha Siguen siendo Explotadas las minas Que es una de las zonas Más peligrosas del mundo ¿Por qué? Porque más allá De que todo el territorio Está minado Porque durante De la invasión Soviética De Afganistán Se colocaron minas Ahí También los gringos Colocaron minas Y además Lanzamisiles Antitanques Actualmente Siguen extrayendo Lapislázulo De ahí Y otras piedras Preciosas Por ejemplo Una que se llama Espinela Que es una cosa Así rarísima De colores muy extraños Esto está en el Pamir El Pamir es la zona Ya le habíamos hablado Uno de los dos pasos Que está entre La cordilla del Pamir Y el Himalaya Para llegar a China El Pamir El Pamir Entre La cordillera del Himalaya Que está al norte De la India Sí ¿Y qué más? Y una que se llama El Pamir Que es otra cordillera Que conecta con una zona Que se llama El Tian Shan ¿Eso no fue parte Después de la ruta De la seda? Sí, 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 sí Ok, perfecto Entonces ¿Estamos más o menos ¿En qué año? Estamos en Bueno, estamos hablando De una generalidad De en estos momentos China está interactuando Ya muy claramente Con sus vecinos A partir de los Han Y ya existe Una noción De Ya en estos momentos Se habla de China Se habla en China Por ejemplo En la India En Asia Central En Persia No, pero ¿Los chinos Se consideran chinos? Sí, ya Ya Se consideran como Es que La gente del centro La gente del centro O sea Se consideran como Recuerden que La primera noción De lo chino Y la primera noción Del territorio Y de la nación China Todavía hasta la fecha Se conoce como El imperio del centro Sí, o el O el imperio celeste El imperio celeste O el imperio del centro Sí Ellos se consideran Como la civilización Y realmente Después de Pues es que Si le damos una pensadita Tal vez sí Lo son O sea Cuando Cuando ellos Comerciaban por ejemplo Con los partos Los partos Les decían que Porque los chinos Habían oído rumores De que más allá Del imperio parto Y posteriormente persa Había otro imperio En el mediterráneo Que era Roma Ajá Están increíbles Así como Nah, la creo Nah Roma Sí, era como un mito Suena a chiste Y luego comprobaron Que sí Que en efecto Había otro imperio Pero realmente Nunca hubo Como embajadas chinas Que sobrevivieran Al regreso Porque realmente Era cruzar el mundo Entonces Pero si analizamos El contexto romano Y el contexto chino Realmente el contexto romano Era sumamente primitivo O sea Entre más Comencemos en oriente Podríamos decir que Lo chino Es la cumbre De la civilización En esa época Nos vamos Nos vamos más al oeste Llegamos a la zona persa Pues los persas Siguen siendo Extremadamente sofisticados No tanto como los chinos Tal vez La India lo mismo Pero entre más Nos acercamos al oeste Llegamos al mediterráneo O sea La gente se asombra Con el lujo romano Pero realmente En comparación con lo chino Es deprimente De hecho Los chinos Le llamaban al imperio romano Daqin Bueno El imperio romano Tuvo un descubrimiento Que sofisticó Su vida Y la de todos Y después Les provocó cáncer Y muertes Muy dolorosas Ya muy entrados Por ejemplo El desagüe Ah si 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 Eso fue un logro romano Importante Es un logro romano Pero que los chinos Llevaban muchos años O muchos siglos Procurando Eso es lo que es Muy hermoso Y muy apasionante Y también muy Ponte en tu lugar Occidente En términos de la plática Sobre China O sea China ya era Una sociedad Sumamente sofisticada Hace 3000 años China lleva Como 2000 años De ventaja Es como si los mayas Hubieran prosperado Si 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 Y estuviéramos hablando Ahorita como de No bueno Pues es que cuando Pacal estaba Dando vueltas Por acá Aquí en nuestro reino Querido Pues Pues las cosas Estaban así Pero pues ahora Están así Y seguimos siendo mayas Más o menos Bueno a ver O sea obviamente Cada cultura tiene Como sus grandes Logros y lo propio Por ejemplo Los mayas No sé Pero no la armaron A ver No están ahí No se están peleando Con el mundo No están tratando De imponer sus Aranceles Por aquí Por allá No pero no pongas Tu 2012 Así O sea porque decían En el 2012 ¿Dónde están los mayas? Desaparecieron No pues No ahí están De el compositor Manzanero Estamos Ahí están Le acabas de dar El clavo Mayas Manzanero China Winnie Poo También conocido También conocido Como el líder supremo Tal vez del mundo Actualmente Está prohibidísimo Winnie Poo Sí Lo ha prohibido Está prohibidísimo Le tiene fobia O sea esto es en serio Le tiene fobia a Winnie Poo Sí 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 Y es una Se ha vuelto Un gesto De resistencia Silenciosa El utilizar La imagen De Winnie Poo Porque todos los chinos Dicen que el señor De Xi Jinping Líder supremo Actual Que por cierto Instauró Y ya No me estoy equivocando Es Xi Jinping Xi Jinping De Xi Jinping Fue hace 30 años Xi Jinping Se parece mucho A Winnie Poo Sí se parece mucho Y si lo buscan Sí se parece Sí se parece De hecho hay un capítulo De John Oliver Que a mí me gusta mucho Dedicado exclusivamente A El Mandarin Xi Si le llaman Al Mandarin Xi Pero sobre todo A la idea De que se parece Mucho a Winnie Poo Y son esos conceptos Justo hablando de eso Dije Mandarin Xi Pero es totalmente erróneo eso Porque lo Mandarin Viene de lo Manchu Y este Xi Jinping Y todo el pueblo chino Son Han Y lo Manchu Fue un periodo Pues extranjero De dominio extranjero En China Porque los Manchúes Eran extranjeros Pero bueno Vamos a regresar Justamente Hace 2000 años Es curioso Porque bueno Hablando justamente De este choque Bueno no hubo choque Pero esta dicotomía Occidente-Oriente Alejandro llega A la frontera A un lugar donde En algún momento China tuvo frontera Que fue En la zona de En Tayikistán La actual República De Tayikistán Ex-República Soviética Por cierto Que a diferencia De Tayikistán Los otros están Que son Kazajstán Uzbekistán Turkmenistán No es un pueblo No es un pueblo Túrquico Los Tayikos Que es un país Feno Así impresionante Totalmente montañoso Con los países Con menor turismo Del mundo Y lo repito Vean para conocerlos Vean este programa Que se llama La Ruta de la Seda Tanto la versión De los 80's Como la versión Contemporánea Es fascinante Porque son de las pocas Producciones Desde la NHK japonesa Y la CCTV china Que se adentran A los pocas De Asia Central Nadie lo hace Es que ellos Pero bueno Es curioso Porque el funde En la zona De Tayikistán Una de sus Alejandrías Que se llama Alejandría Escate Espérame un segundo Porque tenemos Una pregunta Importante En nuestras redes Dice así Ferali Dejen hablar A Nader Cuando va a explicar Cosas importantes Que significa Taki Como denominaban A los romanos Taki De eso dice Ferali Al imperio romano China Lo que sabían Que había Le llamaban Daqin 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 No lo sabía No No Es que Creo que escuchó Taki No lo sabía Pues es que suena No 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 A ver Nader Consíltate conmigo El personaje este Que aparentemente Es un pedante Dice que Te interrumpí Cuando ibas a explicar Lo que quería decir Daqin Y este mismo personaje Escuchó No Daqin Sino escuchó Taki No 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 Daqin Ahí está Y que quiere decir eso Es como Sería como Roma Ahí está El imperio lejano Saca tus propias Conclusiones No estés chingando Ahí está Nader Continuemos Bueno En esta sondra Aparte por cierto Una aclaración Ferali Este es mi programa Nader Es participante Los jueves Me puedes escuchar A mi Con toda claridad De lunes A viernes De las 9 de la mañana Al mediodía Nader Se hace de este espacio Los jueves Pero Es mi programa Eres bienvenido Buen día ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás tranquilo? Espero que sí Respira ¿Estudias o trabajas? ¿Estudias o trabajos? Respira Respira tranquilo ¿Listo? ¿Estás tranquilo? Continuemos Mi querido Nader Entonces Estábamos en En esta ciudad que fundó Que fue una de las muchas Alejandrias que fundó Creo que fundó 17 Algo así Alejandro O sea Cada ciudad se llamaba Alejandría O sea No fue como Bueno Esta serie que nos recomendaste Alguna vez De justamente Las rutas de Alejandro ¿La viste? Sí la vi ¿Te gustó? Muy espectacular Es impresionante Muy espectacular Porque uno se imagina Justamente estos recorridos En términos de Luengos Peplos Blancos Movidos por el viento Persiguiendo la mirada Penetrante de Zeus Y no Son recorridos Por Asia Central Son recorridos Entre Inmensas nubes De especias Y carneros Siendo hervidos Vivos Sí, sí, sí Y Tierra Y casas Entre huecos Y otro tipo Por completo De visión De la que uno tiene En términos del mundo helénico Sí, sí Y cuando llegan aquí Están todos En hechos harapos Sí, sí, sí Y es muy espectacular Sí, sí lo vi Y es una Es muy revelador Ver como Este trasiego humano Jamás recorre Realmente Los caminos Que nos Están más o menos Inculcados Vía El cine Vía la televisión En realidad Son caminos Mucho más parecidos A películas oscuras rusas ¿No? Y si lo son ahora Sí Imaginen hace Dos mil cuatrocientos años En la época de Alejandro O sea Él llega a esta O sea No es una ciudad Es una guarnición O sea Se va a tardar Trescientos años En crecer De hecho En la época soviética Esta Alejandría Eskate O última Alejandría última Le van a poner Leninabad Leninabad Ese fue El penúltimo Nombre Actualmente se llama Dayuan Porque se llama Le dicen Dayuan ¿Por qué? Porque así le llamaban Los griegos Perdón Los chinos A los griegos Dayuan Entonces Dayuan ¿Por qué Alejandro Decide No avanzar más Ir hacia el sur Hacia la India Ajá Porque se entera De que Hay unos pueblos Que llaman los Shognú Son nómadas Y se da cuenta De que no los va a poder vencer Porque ya están exhaustos Todos los macedonios Y griegos Cuando hablamos De estos pueblos nómadas ¿Estamos imaginando A los mongoles? Por ejemplo Como los abuelos De los mongoles Ok Si realmente dicen No pues no voy a poder Con ellos Porque son bien locos Y huelen raro Igual Igual en apachuli Entonces El otro día Por cierto Me encontré Un archivo Te lo voy a pasar No es un archivo Es como una serie De fotos De un antropólogo Que se fue a tomar Fotografías A Los inicios Del siglo XX Mongol Ajá Y tiene todavía Fotografías De chamanes Mongoles De De tradiciones Que ya se han perdido Y otras que continúan Muy claramente Pero los chamanes Mongoles Originales O los Original gangsta Chamán mongol De ahí viene Toda esa zona De la palabra Eran muy terroríficos Sí, sí, sí Así unas rastas Hasta los pies Parecen gookies De Star Wars Sí Con piel Más o menos Recién cortada De animales Sobre el cuerpo Sí, sí, sí Una cosa muy Muy espectacular Bastones Bastones gigantescos Dando vueltas En las estepas En soledad Solitarios En soledad absoluta Sí, muy espectacular Sí, y justamente Alejandro se encuentra Con ese mundo De los Xiongnu Y dice No, yo para allá No voy Porque luego Y Alejandro Sí lo sabía Sí sabía Que existía algo llamado No era China Porque en esa época Estaban los reinos Combatientes Ajá Pero incluso Si hubiera llegado Alejandro A la época De los reinos Combatientes Los aplastan Los destruyen Por completo Entonces El punto es que Ya con el emperador Gu Gu de Han Hay Esto O sea Se maneja con pinzas Tanto en China Como en Occidente Pero al parecer Sí hubo mercenarios romanos Ajá Tanto en el lado De los Xiongnu Como en el lado chino Ajá O sea Había Probablemente Guarniciones romanas Ya en la frontera Más al este de Roma O sea Más o menos Mesopotamia Cerca de Babilonia Lograron llegar Justamente Hasta el territorio Hasta el territorio chino Y se vendieron Como mercenarios ¿No? Entonces Vamos a hablar rápido De otro personaje Llamado Shang Kian ¿Quién es Shang Kian? Shang Kian Es uno de los personajes Tal vez más Vamos a hablar luego De otro personaje Pero ese es de los mares Ajá Es quien supuestamente Descubrió América Para los chinos Ok Pero bueno Este Shang Kian Fue Ya lo hemos mencionado En el programa pasado ¿No? Fue un explorador Que buscó hacer una alianza Con otros grupos nómadas En contra de los Xiongnu Entonces Al parecer Este hombre Se encuentra con Desarraigados romanos Que andan vagando Por Por el mundo Y les dice Los voy a integrar Pásenme sus técnicas militares Y para aprovecharlas En contra de los Xiongnu ¿No? Ah no mames ¿En serio? Si 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 Entonces Hay un intercambio Ahí de conocimientos bélicos Si pero es meramente Como esporádico ¿No? Y realmente Los romanos No tenían mucho Que aportar A lo bélico chino Porque Los chinos ya tienen Ballestas automáticas Una vez más Los chinos llevan Mil años De ventaja ¿No? Mil quinientos De hecho Las ballestas Así automáticas Que pueden disparar Siete Flechas seguidas Creo que se inventa Hasta el mil doscientos De nuestra era En Europa Algo así O sea Entonces esto quiere decir Que algunos contingentes romanos Llegaron hasta el río Oxus El río Oxus Es un Actualmente se conoce Como Amudaria Amudaria Es uno de los ríos Más importantes de Asia Cruce hacia central Etcétera ¿No? Digamos Divide hacia central En dos Entonces Lo que va a pasar Es que Esto va a fomentar El comercio Porque todo es a partir De la economía Todo viene a partir de eso No es que Hay un afán De descubrimiento Del mundo No Todo es por dinero Va a haber una embajada En Ceres Romana ¿Qué es Ceres Para los romanos? Es una diosa ¿No? Es China ¿Ah es China? Es el nombre de Ceres Ah ok Pero también es una diosa ¿No? Sí también es una diosa Pero este es con C Este es con S Ah maestro Pues entonces pronuncia bien Ah ¿Verdad? Ceres En Ceres En Ceres En Ceres Entonces en Ceres En épocas de Octavio En épocas de Octavio Mejor conocido como Augusto Ya hay una embajada Ya hay una embajada Es que Es difícil saberlo Pero al parecer no hay una embajada Al parecer unos comerciantes romanos Se hicieron pasar Por altos mandatarios romanos Ajá Y fueron como Abrazados por el gobierno chino Ajá Pero realmente no hubo Una embajada oficial ¿No? Ok Era muy difícil que Alguien se aventara Ese paquete de viajar O sea como que Llegaron los chinos y Dijeron Quiero hablar con su líder Y alguien dijo Ah Yo soy líder Ajá O sea Marco Polo llega con el CAN Con un currículo Bueno Marco Polo es un casazo De fraude institucional Internacional Absoluto O sea realmente Marco Polo estuvo creo que En una quinta parte Solamente de todos los lugares Que él mencionó O sea realmente Ya han leído El Miglione Ajá Si leanlo por favor O sea leanlo Pero realmente Marco Polo Ya vas a empezar a decir Que es un mentiroso No Es que no es que haya sido mentiroso Realmente Era un hombre con mucha imaginación Con mucha imaginación ¿Dónde está el pecado ahí? Pero es curioso Porque Marco Polo no es Hay muchos otros Giovanni de Piancarpino No sé Marco Polo no es el primero Ni el último Ajá O sea Marco Polo es un famoso Marco Polo es el famoso El famoso Ajá Pero hay muchos más Que llegaron incluso más lejos ¿No? Entonces bueno La conexión Roma Digamos China ¿Cómo era? Era desde el Egipto romano Ajá Las galeras Salían desde Desde el Mar Rojo Desde los puertos egipcios Del Mar Rojo Iban bajando todo el Mar Rojo Le daban vuelta a la Península Arábiga Eso si un Si un tifón o Un Algo Algo no ocurría Le daban la vuelta a la A la Península Arábiga Llegaban a Justamente Al Mar Índico E iban bordeando las islas Porque eran de cabotaje Justamente para ir por las costas ¿No? Entonces Llegaban a la zona de Malaca A Malasia Ajá Y de ahí Desembarcaban mercancías Y lo más que llegaron Esa es la zona de Vietnam No llegaron como tal Al territorio chino Pero recordemos que Vietnam En esa época Era territorio chino Entonces Se habla de que Más o menos al año O sea Estoy hablando de un comercio Ya a grande escala Estoy hablando del contexto marítimo Había 120 barcos romanos Comerciando cada año Con el Extremo Oriente O sea Se puede hablar de que Hay una ruta importante Por mar también ¿No? Y hay por ejemplo Y bueno Ajá No podemos dejar de Mencionar que Pues esas rutas Justamente de intercambio Ajá Pues no dejan A ninguna cultura Incolumne Ajá ¿No? Todo empieza a Si no modificarse Si a mezclarse A intercambiarse A resolverse En términos de Eh Otros presentes ¿No? O sea Todas estas islas De la especiería Que es por ejemplo Cuando se lanzan Qué bonito término Islas de la especiería Son las prácticamente Recuerden cuando hablamos En este programa De De Filipinas O sea Realmente los españoles Lo que quieren es llegar A las A las islas de las especies Ajá ¿Por qué? Pues porque está De las zonas más ricas del mundo ¿No? Y los romanos precisamente Lo sabían Entonces Se habla por ejemplo De un explorador llamado Maiz Titanus ¿Mais? Titianus Titianus Era un sirio romano Que manejaba El tráfico de especies De toda la zona Del sudeste asiático Hasta Roma Y de hecho En la zona En Vietnam Y también En territorio chino Se han encontrado Por ejemplo Monedas con la Con la cara de Trajano O sea Estamos hablando Del año El emperador romano De origen español Por cierto Del 98 al 117 Entonces Si hay un comercio Si hay un comercio Abundante Entre estos Ambos países Sin embargo Es muy O sea Por más abundante que sea Debido a las distancias Es muy poco ¿No? O sea Lo que buscan los romanos Es por ejemplo Sedas Especias Otros tejidos Exóticos Bronces Todo el lujo chino ¿No? Y los chinos Que buscan de Roma Pues realmente No tenían los romanos Mucho que aportar La cristalería Les llama la atención Un poco ¿No? Por ejemplo Los vidrios romanos Y eso Pero Está increíble Ah Vienen unos chavos Están interesantes No pues ¿Qué traen? Muchas historias Y Si Está padre Pero Traen unos pinches Vidricitos Chingones Son como nuestros vidrios No Están más feos Están más feos Pero Son exóticos Están exóticos Si está padre Como tenerlos en tu sala Ahí Como Para un regalo De aniversario Por ejemplo Ajá Puede funcionar Emperador Un regalo de broma En la vida No se ve Ni siquiera Es una cochinada Esto Si Pero no lo piensa En términos de Nuestras bellezas Y nuestra sofisticación Sino En las barbaridades Que puede Otra nación Pensar como un lujo Pues sí Ah bueno Ok bueno No los No los empalen Eso va a pasar Marquenles la piel Pero no los empalen Va a pasar eso Porque realmente Los chinos Bueno Faltan mil años Pero conforme Nos acerquemos A nuestra época Los chinos Se van a dar cuenta De que realmente Los occidentales No son muy civilizados Que digamos Sí claro Entonces Y al igual que los japoneses Esa plática continúa ¿No? Sí Yo creo que Creo sinceramente Que los japoneses En el periodo este De Tokugawa Hicieron bastante bien Encerrarse Porque Hubieran hecho Un cuchitrí Los occidentales Japón Sí claro Bueno Lo hicieron En el 45 Pero bueno Regresemos a Digamos A las intrigas Palaciegas Seguimos con La esta La magnífica Emperatriz Viuda Ella sigue viviendo Estamos en el año Uno antes De nuestra Uno después De nuestra era Ok Ok Y va a morir El emperador Ay Ajá Va a morir Ay El problema Es que también Tú dirías que Lo último que dijo Fue Ay Probablemente Ay Y listo Sí Ha muerto el emperador Que viva el emperador Y yo también Bueno No iba a ser un chiste Pero creo que Hazlo Hazlo Por favor No es conveniente Por favor Por favor Bueno era gay Ay era gay 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 Ay Gay Es un mente estúpido Pero si era gay Sí si era gay Por eso no dejó Ningún heredero Sí claro Y su amante Era un general Del ejército Entonces Pues obviamente Qué ocurre Si no hay un heredero Pues obviamente El cabo se va a desatar Y la emperatriz Viuda ya no sabe Qué hacer Porque si no mueren De alcohólicos Mueren Mueren sin hijos Gays Entonces Pues qué va a pasar Justamente Para evitar La revuelta Porque empieza A haber quejosos Por todos lados La dinastía Ya no funciona Esto se va a acabar Etcétera Entonces A su misma familia Le sigue otorgando Puestos Hasta que va a surgir Un personaje Que se llama Wang Mang Wang Mang Era su sobrino Entonces Este hombre Wang Mang Se va a encargar De sacar A todas las facciones Rivales Los otros clanes A las otras familias A las familias De las otras De las antiguas Consortes Del emperador Yuan Que son los Fu Y los Ding Entonces Por lo menos En ese momento Lo saca Pero el problema Es que Wang Mang Tiene otro plan Este hombre Empieza a complotear Desde 20 años antes Subir al trono Y acabar con los Han Entonces Una persona Que tú Podrías Definir como Meticulosa Y estratégica Les repito Los chinos Siempre piensan A futuro Entonces estamos Hablando Que Y en este momento Los emperadores Han De este periodo Son meramente Títeres O sea no tienen Realmente ningún peso Todo el peso Está en la emperatriz Viuda O vienen los generales En los señores de la guerra Entonces Un hijastro De este hombre Se va a convertir En emperador Se llama El emperador Ping Pero llega Al poder A los A los 10 años O sea llega siendo un niño Se acostumbra a esto Mucho en China Vean si no A la película esta De Bernardo Bertolucci El último emperador Muy hermoso Muy hermoso Muy muy bonita película Entonces Él va a gobernar Del 9 antes De nuestra era Al 3 después De nuestra era Este emperador ¿Quién es? Se llama Ping Pero realmente No gobierna O sea quien va a gobernar Es este hombre Wang Mang Y él fue el amante El viudo El sobrino De la emperatriz viuda Ah la emperatriz viuda Sigue ahí moviendo los hilos Vivió como 70 años En el gobierno O sea desde los 15 años Entonces Tras las sombras Wang Mang Que ya era regente O sea el gobernador regente Mientras que El niño emperador Alcanza la mayoría de edad Ahora una Para evitarse de referencias No estamos hablando Del niño que está representado En la película Sí No 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 Para eso falta 2000 años Falta mucho mucho tiempo Sí sí Todavía Mao No está ni siquiera En pañales En pañales Ni nada Estamos a 2000 años 2000 años De nuestra era Estamos en la época de De Tiberio Primero de Augusto Y luego de Tiberio en Roma Ya fue asesinado Un tal Jesús de Nazaret Pero el cristianismo No es ni siquiera Una sombra De lo que llegará a ser Estamos en una de las Plenitudes muy claras Del imperio romano Aquí en México Está Cuicuilco Exactamente Entonces no No se vayan con la finta ¿Te parece si Nos ponemos aquí Una pequeña pausa? Adelante Para hablar del periodo Del emperador Ming Ping Sí Ping Ping Y Vámonos Mis queridos gorilas Porque tenemos estreno Absoluto Capítulo 8 De la Capítulo 9 Más bien Capítulo 9 De la segunda temporada De Territorio Navajo Conéctense Cierren los ojos Viajen Con los oídos Viajen Inmóvilmente Esto suena más o menos así Todo menos miedo Y estamos de vuelta Mis queridos gorilas Todavía nos quedan unos minutos Y estamos en un momento Que nos entusiasma Porque nos entusiasman Estas loqueras De la historia humana Conozcamos Al emperador Niño Ping Del imperio celeste Leí por ahí Que era bipolar El niño Es que Aunque no Aunque no lo Aunque no lo crean Todo este periodo Está justamente Muy Muy bien estudiado Porque Por dos Por dos principales Historiadores De la época Uno se llama Las memorias históricas Del gran historiador El cual se llamaba Sima Sima Chean Que vivió Del Del 109 antes De nuestra era Al 9 de nuestra era O sea casi 100 años Y posteriormente Por otro que se llama El libro de los Han O los anales de Han Que justamente Narran toda la historia De la primera El primer gran periodo De los Han Entonces se sabe A la perfección Además porque los chinos Tienen este afán De controlar todo Y saber todo Por lo menos De manera administrativa Entonces Realmente Sabemos muy bien Lo que pasa en este periodo La historiografía china Tienen una Tendencia al registro Impresionante Sí, sí, sí Llevarlo todo Al pie de la letra Cuentas Incluso estaba yo Leyendo por ahí Que una de las Fuentes importantísimas Para comprender El periodo Y sobre todo Su desarrollo Son las cuentas De la tesorería Sí, sí, sí Eran minuciosísimos Sí, sí Sí, o sea Realmente Recuerden Cómo se llama Cómo Cómo se llama El régimen Que goberna China No es en sí Despotismo Ni Ni nada de eso Se llama Legalismo Legalismo O sea La legalidad O sea Todo tiene que ser De acuerdo a la ley O sea El peso de la ley Es muy fuerte en China Más que nada Porque es por un mandato divino Y porque El emperador Es justamente Quien representa la ley Él es la ley Sin embargo En este momento El pequeño Pink Apenas tiene unos cuantos añitos ¿No? Entonces ¿Qué pasaba? Wang Mang Por supuesto Controlaba ya todo La emperatriz Viuda ya estaba No sé si por demencia senil O por ya desinterés Ya estaba totalmente Desentendida del gobierno Veía cisnes Se dedicaba a ver Sus cisnes Y mientras tanto Wang Mang Pues ya estaba Acabando con toda La competencia En el año 3 De nuestra era ¿Qué hace? Mata a su propio hijo Wang Mang ¿Por qué? Porque su hijo Se da cuenta De lo que estaba haciendo Wang Mang Y dice No, no, no A ver Estás yendo en contra De todo Y no puedes acabar No solamente con un emperador Sino con toda una dinastía Entonces Precisamente La emperatriz Viuda no sabía de esto ¿Y qué pasa? En el año 5 Envenena al pequeño Pink Que tenía como 15 años Lo envenena Entonces Y en este momento ¿El pequeño Pink Muere envenenado? Sí, lo envenena a Wang Mang ¿Y el pequeño Pink bipolar Muere envenenado? Muere bipolar Muere bipolar Muere bipolar Y envenenado Y envenenado ¡Qué horror! Entonces Este hombre Elige a un A uno de los últimos Que quedan de los Han Que se llama Ruzi Como emperador Pero lo que va a ocurrir Es que en el año 8 Wang Mang Va a arrebatar el cargo Él era emperador suplente Y ya eliminado Este personaje Que no dejó Perdón Herederos Se convierte En La dinastía Han Ya no Por lo menos La rama principal Ya no tiene a quien Recurrir para ser emperador Entonces Había un templo En Chang'an Que era la capital De los Han Que es destruido Ese templo Estaba dedicado Al emperador Yuan El emperador Yuan Fue el segundo Emperador Que casi casi Fue divinizado Entonces Con este símbolo Decía Este Wang Man Que realmente El mandato del cielo Le había dictado Que debía acabar Con los Han Entonces ¿Qué ocurre? La emperatriz Viuda Muere a los 84 años En el año 13 O sea La emperatriz Viuda En realidad Es en gran medida En su afán De aferrarse al poder El fin también De la dinastía Sí, sí, sí De la dinastía Han Del oeste Del oeste Porque realmente Esta mujer Es digamos Yo la veo Como una reina victoria O como una En cierta medida Isabel II O sea Duró años Y años Y años Pero ya al final De sus días Estaba muy Como totalmente Desentendida Con la realidad Entonces ¿Qué ocurre? Del año 9 Al año 23 Wang Man Va a inaugurar Una dinastía Que se llama Xin ¿De qué año a qué año? Del 9 al 23 De nuestra era Ok Pero no No es la dinastía Xin La dinastía Xin Fue la El gran emperador Esta es la dinastía Xin O sea Con S No con CH Ok Y él lo dice Él se ve casi Casi con un poder Mesiénico Que dice Que esto fue decisión Del mandato del cielo Y realmente Él está ahí Porque los dioses Lo permiten Entonces Desde que llega al poder Va a intentar hacer Varias cosas Como para ser adorado Por el pueblo Pero no le va a funcionar Mucho Por ejemplo Él intenta hacer Una repartición agraria De hecho Cuando se funde El partido comunista De China Con Mao Zedong Y todos los demás Salud Salud A él lo catalogan Como un precursor Del socialismo En China De hace dos mil años Sin embargo Bueno Esto fue una medida Simplemente para ganar adeptos No tanto porque Bueno y también porque Había mucha tierra inactiva Porque lo que hacían Los nobles Por ejemplo Era comprar tierras A montones A destajo Pero no tanto para cultivarlas Sino simplemente Por tener tierras Y por tener más poderío Siempre es chido Tener tierras Sí Pero ¿Qué ocurre? En aquella época Debido a la desatención Que hay administrativa Por el caos que hay Se han desatendido Por ejemplo Las acequias Los ríos Las presas Entonces ocurre Algo constante Que ya lo hemos mencionado Desde el primer episodio De esta serie Las inundaciones en China Entonces ocurre Una serie de grandes inundaciones Del río amarillo Donde mueren Cerca de 10 millones de personas En un lapso de 5 años ¿10 millones de personas? No puede ser Porque recuerden Que son estos torrentes De agua con lodo ¿En cuánto tiempo? En 5 años Esas son cifras De la segunda guerra mundial Sí Y hasta la fe Bueno Hasta comienzos del 20 En China pasaba esto siempre Wow Sí, sí, sí Y cuando hay terremotos Vean en China O sea, mueren millones O sea, las catástrofes naturales Son después de las guerras Lo que más ha azotado China En su historia ¿No? Entonces Al mismo tiempo Más allá de que haya mucha agua También la hay poca En otros lados ¿No? ¿Por qué? Porque ocurren hambrunas Por todos lados No hay apoyos gubernamentales Al campo Porque los mismos nobles Van en contra De estas reformas agrarias De este hombre Del usurpador En el mejor sentido De la palabra Entonces van a surgir Grupos rebeldes Entre ellos Los Chimei Chimei Conocidos como Las cejas rojas Ay cabrón ¿Y si literal Se pintaban las cejas? Se pintaban las cejas De color rojo Para reconocerse entre ellos Ay, qué bonito Y qué extraño Pero en una secta De asesinos Muchos de ellos Vinculados a sectas Apocalípticas Ok A sectas apocalípticas Taoistas Ajá Que veían que tendían Que acabar con este hombre Para que nuevamente China renaciera Y no viniera El fin del mundo Ok Entonces ¿Qué va a ocurrir? Al mismo tiempo Hay otras ramas Han ¿Tú sentirías bonito Que te ubicaran Como una de las razones Del fin del mundo? No, no mames Nosotros tenemos Información De allá arriba Que este es Uno de los emisarios Del fin del mundo De los cuatro jinetes Del apocalipsis Ajá Pues estaría Debe ser medio halagador Recibir ese tipo de atención ¿No? Por otro lado Está medio jodido Que sea por qué Pero bueno Si contribuyes Al fin del mundo Nadie después Va a recordar tu nombre Pues acaba el mundo Y punto ¿No? Maestro No lo había pensado Pues sí Bueno Entonces En el año 22-23 Va a ocurrir Una gran revuelta Por parte de unas Otras líneas Han Pero como menores Que van a reclamar El poder Entonces Van a conquistar La antigua capital La cual se va a incendiar Se llama Chang'an Y van a matar a Wangman Al usurpador Tal cual Y ahí va a ser Como digamos El líder Han Se va a convertir De esta nueva estirpe Han En Hengxi El emperador Hengxi Que va a gobernar Del 23 Al 25 De nuestra era Posteriormente El hermano Se llama Wanggu Se va a convertir En el siguiente emperador Que va a gobernar Del 25 Y el 27 Y a partir de ese momento La dinastía Han Después de este Interregnum De menos de una década Por parte de este usurpador Va a regresar al poder Pero la diferencia Es que se va a llamar La dinastía Han Restaurada O la dinastía Han Del este La capital ya no va a ser Chang'an Porque fue quemada Y destrozada Y aparte como que Los chinos La idea del Feng Shui Poco a poco ahí va Entonces dicen No pues aquí pasaron Tales acontecimientos Se envenenaron A un niño Adulterios Abominaciones Entonces es mejor Dejarla atrás Y funder Bueno Traslademos la capital A otra ciudad La cual se llama Luo Yang Y la ciudad todavía existe Luo Luo Yang Luo Yang Está en la actual Provincia de Henan Pero es muy famosa Porque están Ojalá algún día Conozcas el lugar Estos budas gigantescos Y estos demonios Que están tallados En las montañas Es ahí donde Donde están estas cosas Es uno de los lugares Más visitados de China Que son unos ¿Cómo se llama? Luo Yang La capital se llama Luo Yang Y muy cerca Están todos estos Monasterios Enclavados en las montañas ¿Pero cómo se escribe? Luo L-U-O L-U-O Yang Yang Luo Yang China pon Y te va a aparecer Y están justamente También hay un famoso fotógrafo Llamado Luo Yang Fíjate Le gustan las axilas peludas Es naturista Sí Natural ¿Cuál es la diferencia? Es que hay unos que son naturalistas Le gustan mucho las mujeres Y las axilas velludas Pues sí, se llama Luo Yang Está en general Y no tiene nada que ver Con nudismo ni nada Pero ya encontré justamente Estos budas Y son impresionantes Sí Ah, pero es Luo Yang Junto Ah, sí, sí Junto, junto, junto Ay, para Discúlpenme todos ustedes Que están viendo ahorita Arte chino Contemporáneo Muy intenso Eh, no es Luo Espacio Yang Es Luo Yang Junto Sí, todo junto Luo Yang Porque Luo Yang Es un famosísimo fotógrafo Eh, chino ¡Wow! ¿Quién lo queda? Me voy a acercar a ver la compu Para ver qué Benjamín Porque esto no me lo pierdo Espectacular Mira Bueno, son unos budas gigantescos Tallados en el En los muros de Un acantilado No, no es uno No, son varios Cuevas También Y un montón De pequeñas Capillas También talladas A lo largo Y ancho De una montaña Eh, una Pues una ciudadela Amurallada En medio círculos Parece Como lugar sacado De la imaginación De el señor De Game of Thrones ¿No? Eso sí Qué espectacular Oh, ya vi los demonios Están impresionantes Sí, sí ¡Wow! Debe ser una cosa Increíble de ver esto en vivo China tiene mucho que ofrecer al mundo Listo, amigos Conclusiones Nos podemos adelantar Concluir aquí la cinofobia Y decir que La conclusión de esta serie de capítulos es China tiene mucho que ofrecer al mundo Así es Visit China Pero Visit China ¿Han visto el piso? No sé si es aquí Creo que no Creo que es en Sichuan Esa zona Que hay un acantilado Que pusieron este piso Como un corredor Pegado al acantilado A la montaña De vidrio Para que se vea Pues el abismo Ah, sí Me pareció horrible Pero pusieron como una pantalla digital Entonces cuando la gente pasa encima Se rompe O sea, simula que se rompe Y la gente Pésimo gusto Sí, sí Lo he visto Se me hace ¿Por qué te ríes de esas cosas? Hay gente como yo Que sufre de Una cosa horrible Que se llama miedo a las alturas O vértigo tal cual Que es una experiencia Aterradora Aterradora Nadir No te rías de eso Es como reírse de Un niño llorando en la calle Escuché hace poco Que entre más vértigo tengas Eso se traduce en más ganas De instinto suicida Pues es que hay una invitación Muy clara a saltar Sí, sí Claro Sí, sí, sí Pero yo por ejemplo Cuando estuve en la Torre Eiffel No sabes lo mal que la pasé Sí No sabes lo mal que la pasé A mí me encanta Ponerme en la barandala A su mano Estás loco Estás loco No hagan eso No hagan eso nunca Estás loco Estás loco Nadir Entonces Vamos a acabar Tratar de acabar con este periodo Por lo menos ya rebasamos La marca ficticia Del año cero Exactamente En este momento Ya lo habíamos mencionado Por ejemplo Están las hermanas Trung Las vietnamitas Debido a que está un caos El gobierno de los Han Ellas Es cuando se rebelan Corea por ejemplo Cuando está esta Este interregnum de Wang Mang Logran Separarse de China Por un momento Pero luego Luego va a ser reconquistada También en el año En el año 63 Los Sean Mu Logran Salir del Tarim E invaden el corredor De Hexi en Gangsu Esto quiere decir Que logran entrar A territorio chino En masa Pero algo que empiezan A aplicar los chinos Muy importante Es que A un grupo De los Sean Mu Los ven como amigos Y a otro grupo Lo ven como enemigos O sea Utilizan la política De divide y vencerás Entonces utilizan Las diferencias étnicas Y lingüísticas Para separarlos Unos Sean Mu Se van a convertir Casi casi Incinizados Y estos Los van a contagiar A otro Sean Mu A convertirse A la cinización Entonces Fue más efectiva Esta táctica Porque ya no van A dilapidar Millones y millones De monedas Con hoyos Perdón La cagué en una cosa Hizo un acto Rabínico Si 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 Te asustaste No te asustes No te flageles No Ustedes lo escucharon Pero Tranquilos No pasa nada Te está flagelando Me estoy Te imaginas De como Dame un segundo Me voy a flagelar Pa 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 Listo Continuemos Bueno En aquella época Que más ocurre Por ejemplo Los chinos Van a conquistar Dos zonas muy importantes Que hasta la fecha Son sumamente sensibles Y están bajo la mira De todo el mundo Se llama La zona de los oasis En el de Karakorumi En la provincia Autónoma de Xiang Donde está la zona Uyghur actualmente Son como Ciudades en oasis La más famosa De las más famosas Son Jotan Y Kashgar Jotan Y Kashgar Y Kashgar Son pueblos De mayoría Túrquica Pero que están Adentro del territorio Continental chino Entonces Lo que van a hacer Los chinos Por primera vez Los van a conquistar Entonces ¿Qué quiere decir? El territorio chino Ya llega Hasta Asia Central Ya llega Hasta el oeste Entonces El imperio chino Ha crecido tanto Que ya su prestigio Llega Más allá A otras fronteras ¿No? Y el imperio Este Kushan Este imperio Greco-budista Les va a pedir ayuda Para ir en contra De los Kang Yu ¿Quiénes son los Kang Yu? Son otro grupo Como Novada Muy belicoso Que ellos son Digamos Son iranios No tienen nada Que ver con los chinos Ni con los Ni con los Xiongnu Son iranios Pero son muy Son muy guerreros Son Sogdianos De hecho Entonces Los chinos Van a ayudar A los Kushan Van a forjar Una alianza Contra ellos Pero pasada la guerra Cuando derrotan Este grupo nómada El imperio Kushan Les va a pedir Que bueno Nosotros los ayudamos Ustedes nos ayudaron Pero necesitamos algo A cambio Para mostrar Esta hermandad Entonces Le piden Al gobierno chino Han Que mande Una princesa china Como en agradecimiento Entonces el gobierno chino Se va a negar Y que va a pasar Van a chocar Los Kushan El imperio Kushan Contra el imperio De los Han Y que es esto Y que es el imperio Kushan El imperio Kushan Es este imperio Greco Greco budista Que se desarrolló Del que estuvimos hablando Más o menos A la mitad De este programa Cuya capital Era la actual Peshawar En Pakistán Hay ahí un error Histórico Y de concepción Con respecto Al budismo En términos De que Que son muy Tántricos De que son muy relas De que están acá Bailando Que todo mundo Budista Estaba sentado Bajo un árbol Que están Respetando A su hermano El hombre Y a su hermano El venado Y su hermano El siervo Y demás El siervo No es verdad No es verdad Hay naciones budistas Completamente bélicas Antimusulmanas En muchos sentidos Myanmar Por ejemplo Tailandia también Se Avientan A los madrazos Y a los guamazos Con toda la facilidad Del mundo El budismo Más allá de una religión Es una serie De preceptos Y de Instrucciones vitales Y lo podemos decir Que si evidentemente Ha derivado En institucionalidad Y en inmensos Flujos humanos Pero No es tal cual Una No es un Espacio Que haya sido Diseñado Como el cristianismo Tampoco Para Generar O salvaguardar Ningún tipo De institución humana Si no Ninguna de las Grandes religiones Después Posteriormente Se convirtió En Pues Reglamentos De vida Y de Salubridad Y lo que ustedes Digan Y confundir El budismo Con Un Una búsqueda Perpetua De luz interior Es una Falla Que Mucha gente Tiende a Repetir El filtro occidental Que han metido Si totalmente Y una cosa Justo es Siddhartha Gautama El Buda Y otra cosa Son los budistas Totalmente Y otra cosa Por ejemplo Una cosa es Jesús de Nazaret Y otra cosa son los cristianos Está este El Dalai Lama Pregonando por todo el mundo paz Mientras tanto En el Dalai Lama Juega en Washington Para justamente Porque lo que ha pasado El Dalai Lama Es un líder espiritual Si Pero también Es un líder político En un momento La zona de Tíbet Ha oscilado Entre la potencia tibetana Porque Tíbet llegó a ser un imperio Un imperio tibetano Y China Esa zona siempre Ha estado en dos lados Es el gran problema De la modernidad Con los estados nacionales Pero bueno Regresando a esa época Entonces el imperio Kushan Pide Pues mándanos No nos vas a mandar la princesa Entonces vamos contra ti Contra ti No hay princesa Hay guerra Hay guerra Entonces esa va a ser La primera Guerra Digamos Enfrentamiento Entre China Y ya una No una potencia nómada Va a ser la primera guerra De China Con una potencia nacional Realmente Imperial Entonces dos imperios Van a chocar Estamos como en que año Mi querido Estamos concretamente En el siglo segundo De nuestra era Te parece si lo dejamos aquí Claro que si La primera vez En que China Se enfrenta Bélicamente Y brutalmente Con Otra nación Del mundo Otro imperio Si no a la altura Si con Argumentos claros Para Para decir Tú y yo A las patadas Un, dos, tres A ver de qué cuero Salen más correos De hecho China en este momento Ya es famoso Ya o sea En Roma Saben que hay algo Muy lejos Que se llama China No van a poder Nunca guerrear Ni comerciar A gran escala Con ellos Porque está tan lejos Pero China Ya tiene embajadas En Partia O sea Persia En Burma Burma es la actual Bien Mar O Birmania En Indonesia Bueno En lo que actualmente Es Indonesia En Sumatra Que eso es Digo Le diste el clavo A sí un segundo Pero la situación En Myanmar Es catastrófica ¿No? Si Tal vez este año Mucho más adelante Podremos hablar De la historia Del sudeste asiático Si O Dedicarle una emisión A A lo que está pasando Muy claramente En Myanmar Porque La persecución Contra musulmanes Y el éxodo musulmán Es una Crisis humanitaria De esas De altísimos calibres De la que no se está comentando Porque es una crisis También muy orquestada Desde intereses Internacionales Y empresariales ¿Y saben de dónde viene esto? De Facebook De Facebook En parte Que locura Pero mucho más de antaño Este caos Por ejemplo Ellos son bengalíes Los rohingyas Del imperio Británico Por ejemplo Ellos hicieron ese caos ahí Nada más para aclarar Que lo que tocaba El imperio británico Quedaba Arrasado Para siempre Y durante siglos Ahí está Haití ¿No? Ahí está Infinidad de ejemplos A lo largo y ancho del mundo Pero Concretamente En este momento El mundo ya conoce a China Y hay embajadores De todo el mundo De la mayoría De los países de Asia En China Y por ejemplo Por primera vez en China Va a haber un embajador De Gua Gua Que es Gua Ya no es una isla mítica Como lo vimos En el episodio pasado Donde mandaban niños Para buscar la inmortalidad Japón Ya tiene una embajada En China Tristes Y muy pesadas relaciones El periodo Yamato Entonces Vemos como China Pues ya Realmente Entra a otra fase A la fase De los Han orientales Ajá Pero Ya estamos en extraer Y poco a poco Vamos acercándonos A Digamos A fechas Donde los nombres Ya son de naciones Más cercanas A lo nuestro A lo que nosotros Reconocemos Como el mundo Si no contemporáneo Tal vez sí moderno Ahí está señores y señores Vámonos con música Regresamos a las conclusiones Y despedidas No se vaya a ningún lado Esto es no FM Todo menos miedo Y estamos de vuelta Mis queridos gorilas Simplemente para decir adiós Hasta luego Hasta mañana Ay 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 ¿No estaba? Sí sí Hasta Convive Ustedes no lo escucharon Pero ahí a la distancia Dijo el señor Mader Tú convive Tú tranquilo Y nos estamos despidiendo Muchísimas gracias A toda la gente Que se comunicó De Obap Que se comunicó Muchísimas gracias A Luis Membrillo Al señor Yona A toda la gente A Viviano Land Claro que sí Mario Monroy A Ferali Con muchísimo gusto A Joali A Todd Klauser Nuestro queridísimo camarada A los señores absolutos De Ecléctica Automática Es decir Giru Y sus piedritas De la vesícula Al señor Alfredo Mercado Rivas A La queridísima Laura García A Jonathan Villicaña Claro que sí Y a toda la gente Que se estuvo comunicando Que estuvo saludando Mi querido Mader Conclusiones ¿Para dónde vamos? ¿De dónde venimos? Bueno Vamos a Mi objetivo era llegar Al final de la Han Tanto del Este Como del Oeste No se pudo Otra vez Pero bueno En la siguiente La siguiente fase De nuestra serie Abordaremos El segundo periodo De los Han De la Anistía del Este Y abordaremos El colapso de los Han Y el nacimiento De los tres reinos Así se le llama Es un periodo Muy similar Al de los reinos Combatientes O sea Casi casi Todos contra todos Pareciera que La historia china Como la de muchos imperios Vuelve a dividirse China Tiene Momentos De pacificación Y de crecimiento Y después Momentos de Mucha virulencia civil Es digamos Una especie De medioevo Chino Nuevamente Después El gran apogeo Han Incluso con los Qin Realmente Volvemos a entrar En una época De que China está dividida En tres Sin embargo A diferencia De lo que ocurre En el periodo De los reinos Combatientes Estos tres reinos Están conscientes Del poderío Y buscan Homogenizar nuevamente A China Hacer un nuevo imperio Y por supuesto Nos acercamos A una época Coyuntural Importante ¿Por qué? Porque en Occidente Están ocurriendo Cambios importantes ¿No? Y conforme Digamos La conciencia De que existe China más allá Va a llevar A grandes imperios A buscar Conquistar China ¿No? Y por supuesto No lo van a lograr Tal cual Como imperios No Pero si religiones Va a llegar Por ejemplo El cristianismo China Y también va a ser Muy importante Hablar de eso ¿No? Porque en China Triunfó por algunos Momentos El cristianismo En su raíz Nestoriana Pues que China Tenía una política Sobre todo Ya en los periodos En donde Mongoles Y chinos Habían unificado Casas Tenía una política Religiosa Completamente Laxa ¿No? Así como de Todos los locos Vengan Vengan Está chido Tu cotorreo Pues acá tengo Una casita Es tu iglesia Yo no tengo pedos Han descubierto Pagodas Que eran iglesias Cristianas Y por cierto Les recomiendo Tres cosas Una Ver la cantidad De los rojos Redcliffe Que me la vas a mandar ¿No? Si que te voy a mandar Que dura cuatro horas y media Es una gran película De John Woo Sobre el periodo El ascenso De un hombre Del cual No hemos hablado Pero estamos a punto De hacer lo que se llama Cao Cao Y otra película Basada en la vida De Cao Cao Pero que en esta actúa Este Cho Jung Fat Tal vez lo recuerden Por el tigre y el dragón Que también salió En una película Estas de piratas Con Johnny Depp De piratas del caribe Es como el pirata chino Ah mira No me acuerdo Bueno Vean esa película Que se llama Asesinos Assassins Y también les recomiendo Ver Buscar Aquí en En suelo En suelo mexicano En la colonia esta Country Club Ajá Hasta comienzo del siglo XX Hubo una pagoda Japonesa Pero no chino Todavía no No se quemó Hay un parque Chino Pero había una pagoda Como de seis pisos Ah en serio Si 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 No me jodas Si En serio En medio de la ciudad de México Bueno de Cerca del río El río Cholubusco Ah bueno Ahí sigue un parque Con una Hay un parque Con una temática china Ajá Y con una pequeñita pagoda No sabía que había Ahí en realidad Una inmensa pagoda Ah no sabía Entonces Que la reconstruyan Nader Estaría muy bonito Queremos una pagoda En la ciudad de México Una pagoda dorada ¿Quién necesita México? Unimento 4T Educación 4T Sé que nos estás escuchando Estás tomando decisiones raras Una decisión más rara aún Podría ser Una pagoda Una pagoda en la ciudad de México Se puede de oro puro Uff Por favor Por favor Por favor Por favor Sería increíble Ahora Que la Que la Que la Austeridad republicana Se vea traducida En un episodio De Desborde Y despilfarro Imbécil Queremos una pagoda En la ciudad de México Tumba en la torre latinoamericana Queremos una pagoda De ese tamaño Esa es mi propuesta Venga Ahí está Venga Venga András Manuel Venga López En fin Mis queridos gorilas Mi querido Nader Nos despedimos Claro que sí Hasta la próxima semana Muchas gracias por la invitación Palabras de aliento Del maestro Pluma Del maestro Nube Blanca Para toda tu Congregación Cuiden su templo Cuiden su templo Busquen el bienestar familiar Porque las familias Son los pilares De la gran nación Cuidenlos Piensen a futuro Cuiden sus cuerpos Porque su cuerpo Es un reflejo De ese gran cuerpo Que es México Listo señores Señores Palabras inmortales Del maestro Nube Blanca Nos despedimos Muchísimas gracias Mi querido Nader Gracias Jin Jin Y por mi parte Solo me queda decirles Jin Jin Me encanta eso de ello